Este mensaje, un absoluto, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 27 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Checkerian. Permanezcamos de pie por unos momentos. Estoy seguro que en una audiencia de ese tamaño, hay muchas peticiones, personas que están enfermas, necesitadas, y así que inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Aquí hay muchas peticiones que están aquí también, y pañuelos. Nuestro Padre Celestial, venimos ahora en el nombre del Señor Jesús, sabiendo esto que tú prometiste que tú oirías, y contestarías nuestras oraciones. Y te pido que seas misericordioso con nosotros para perdonarnos tus pecados. Y somos enseñados en la Escritura que tú perdonas todos nuestros pecados y sanas todas nuestras dolencias. Y rogamos, Padre Celestial, que esto se ha hecho ahora esta tarde, porque lo estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesús. Tocante a estos pañuelos y peticiones, somos enseñados en las Escrituras como es que del cuerpo de Pablo se llevaban paños y delantales, y espíritus malos salían de la gente y eran sanados. Ahora bien, tú eres el mismo Jesús hoy, y de pie, unánimes, pedimos que tú concedas estas cosas. Hay sin duda muchas peticiones en el edificio hoy de tantas personas que están necesitadas en esta hora. Suple su necesidad de Señor, tanto física como espiritualmente, porque pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Solíamos cantar un cantito hace años, una platiquita con Jesús hace bien. Bueno, miren, creo que el hermano Williams acaba de decir que hay un desayuno en la mañana. Y miren, no creo que haya oído en dónde va a ser el próximo año. Aquí, aquí mismo otra vez, aquí, aquí mismo otra vez. Bueno, ese mismo lugar, el mismo lugar, eso está muy bien. Sí, eso está muy... Los hombres deberían adorar en Jerusalén, o sea, Tuxón, no aquí abajo. ¿Ven? Miren, ustedes están abajo, al pie del monte. Jericó está abajo, al pie del monte de Jerusalén, ustedes saben. Así que allá es Jerusalén, ¿ven? Y algún hermano dice, esperamos, esperamos un gran milagro allá. ¿Oyeron eso? Así que los hombres deben adorar a Dios en todas partes, dijo Jesús. Ustedes saben, no en Jerusalén, ni aquí, ni en este monte, pero adorarle en espíritu y en verdad. Eso es lo principal, en espíritu y en verdad. Miren, yo normalmente, cuando hablo, simplemente soy tan lento. No, yo, yo estaba admirando al hermano Belmer Gardner, la otra noche, pudo subir aquí y abarcar más en 15 minutos que lo que yo puedo en tres horas. Miren, qué cosa. Yo, yo no sé si les he dicho esto alguna vez o no. Cuando yo era un niño, yo, mi papá era un jinete, ustedes saben. Y él solía montar caballos y domarlos. Seguía el rodeo, disparando, haciendo trucos. Y él, yo pensaba, ustedes saben, cuando llegué a tener como 12 años de edad, yo pensé que debería parecerme a papá. Así que, cuando ellos araban con el caballo viejo allá en Indiana, ustedes saben el grado que él se cansaba tanto que casi ni podía moverse. Yo, yo iba a donde mi papá, cuando él daba la vuelta con el arado. Ustedes saben, muy allá atrás en el campo. Y yo llegaba allá en donde ellos tenían un abrevadero hecho de un tronco. Pero, ¿cuántos han visto alguna vez uno de esos abrevaderos? Qué cosa. Miren a los gentuquianos que están aquí. Así que, oh, solía tener un gran tiempo. Iba allá y ponía el pelo del caballo en el agua. Ustedes saben, lo observaba dar la vuelta, lo que llamábamos una víbora de pelo de caballo. Son esas pequeñas, ustedes saben, al tocarlos se movían. Y las abejas, yo juntaba a mis hermanitos y a todos, los sentaba allí a lo largo y recogía al viejo caballo de arado, ustedes saben, y le quitaba rápidamente los arreos. Y recogía la silla de montar de papá, un puñado de cadillos, y las ponía debajo de la silla de montar, y le apretaba a la cincha. Yo me subía de un salto allí. Pobre caballo viejo y cansado, y él no podía levantar sus patas del suelo. Él solo relinchaba, ustedes saben. Y yo venía a ese sombrero, ¿qué cosa? Yo pensaba que era un jinete. Y yo pensaba que todos ustedes me necesitaban aquí en Arizona para tomar sus caballos, ustedes saben. Así que como a los 17, 18 años de edad, yo huí. Llegué aquí cuando estaban llevando a cabo un rodeo. Bueno, yo pensé, hombre, si tan solo pudiera entrar en ese rodeo, yo montaría sus caballos. Yo ganaría algo de dinero. Así que yo recuerdo que salió el primer jinete. Él estaba montando lo que le llamaban, creo que le llamaron el bandido de Kansas. Él era un caballo muy grande, un animal grande y negro, como de 17 palmos menores de alto. Él era un caballo muy fuerte y pesado. Yo pensé, bueno, si ese hombre puede montarlo, yo también puedo. Y este jinete destacado salió allí. Y yo estaba sentado alrededor del corral. Ustedes saben, en el corral, con todos estos vaqueros desfigurados. Ustedes saben, yo no estaba tan desfigurado como ellos estaban. Pero yo pensaba que yo era tan buen jinete como ellos. Así que ellos, yo había montado ese viejo caballo para arar. ¿Y por qué no podía yo montar ese? Así que cuando salió de la rampa que acosé, ese caballo podía poner todas las cuatro patas en una cazuela para lavar. Él se hizo con un pez luna y una vuelta por ahí un par de veces. Y la silla de montar se fue por un lado y el jinete por el otro. Y los recogedores se llevaron al caballo. Y la ambulancia se llevó al jinete. Y yo supe que ese no era el viejo caballo para arar que yo solía montar. El llamador venía caminando y él dijo, le daría a cualquier hombre, dijo, 50 dólares. Eso era mucho dinero en aquel entonces, 50 dólares al que lo pueda montar. Tantos segundos sobre él. Y él, yo, yo simplemente estaba temblando. Él se me acercó y dijo, ¿eres un jinete? Yo dije, no señor. Cuando fui salvo al principio y fui ordenado en la iglesia bautista misionera, solía llevar mi Biblia conmigo, ustedes saben, y quería que alguien me preguntara si era un predicador, ustedes saben. Pero cada vez que alguien decía, eso es de un predicador, yo decía, seguro. Un día yo estaba allá en San Luis, yo acababa de encontrarme con nuestro hermano bautista, y yo estaba allá en San Luis, y yo oí a un hombre llamado Robert Daugherty. Puede que muchos de ustedes lo conozcan, y él estaba en una reunión de carpa. Él es un hermano pentecostal. Qué cosa, ese hombre predicaba al grado que se le ponía su cara azul, y él, él, él predicaba hasta que simplemente casi se caía. Uno lo podía oír recuperar su respiro, como a dos manzanas de distancia, sin un micrófono también. Y solo respiraba profundo, y se enderezaba predicando. Desde entonces alguien dice, ¿es usted un predicador? Yo decía, no, yo, yo solo oro por los enfermos. Mis maneras bautistas lentas y viejas no piensan en ello así de rápido, así que tolerenme, ustedes saben. Y ustedes saben que es la escritura que dice que sostuvieran a los débiles, así que ese soy yo. Así que estoy muy agradecido que todos ustedes han tratado de hacer eso esta semana, y han hecho un buen trabajo de verdad. A las 10 de la noche cuando debía estar en casa y en cama y reteniéndolos aquí. Pero verdaderamente esta tarde, yo voy a tratar de apresurar mi salir. Todavía tengo que conducir mucho esta tarde para poder regresar aquí en la mañana. Y así que, sin embargo, yo los aprecio. Y si no llego a tener una oportunidad de decir esto en cualquier otro tiempo, les agradezco mucho a cada uno, a todos ustedes los ministros, y ustedes hombres cristianos de negocios, realmente es un gran placer que ustedes me inviten, y me permitan venir aquí y poner mi granito de arena con ustedes, hermanos. El hermano Shaqarian, el hermano Williams, y todos los hombres, ciertamente estoy agradecido. ¿Y por qué no dijo usted, amén, hace un rato, Tony, cuando hablé de Tucson? Yo ni siquiera le oí. Ese es el mejor cazador en Arizona, cuando yo estoy en Indiana. ¿Ven? Pero eso es cuando yo me voy a Indiana. Vieron su fotografía en el periódico el otro día, donde tenemos que cambiar eso, Tony. Así que ahora, recuerden, mañana en la noche, el banquete in, con el hermano Oral Roberts. Y ahora, antes de abordar la palabra, yo iba a hablar esta tarde acerca de la cuenta regresiva. Y yo pensé que yo vendría aquí, y ustedes ya estarían sentados aquí a las siete, o acerca de lo que la ciencia ha podido lograr, y luego lo que Dios ha podido lograr. ¿Ven ustedes? Y así que estamos viviendo en una edad diferente de la que solíamos vivir, tanto física como espiritualmente. Así que estamos, estamos agradecidos por nuestros logros en las esferas espirituales, al igual que la ciencia lo está en sus, en sus esferas materiales, esferas científicas. Ahora, permitamos, si a ustedes no les molesta, otra vez, ustedes saben, uno pudiera cantar demasiado, yo casi no puedo ver cómo pudieran hacerlo si uno cantara como el coro del hermano Orlau. Hace un rato, cuando estaba parado allí, escuchándolos, ellos diciendo, subiendo, 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 subiendo. Y pero, y otra vez, uno pudiera comer demasiado, uno pudiera beber demasiado, uno pudiera trabajar demasiado, pero no creo que uno pueda orar demasiado. Ahí le dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, ¿ven? Así que inclinemos nuestros rostros otra vez, solo un momento. Padre celestial, a nosotros, nosotros, nos encanta hablar contigo. Y pienso de los hombres, cuánto aprecio, el saber que están en la ciudad, solo estrechar sus manos, y hablar con ellos. Todos tenemos esos sentimientos. Y cuánto más grande es el privilegio de hablar contigo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nuestros corazones palpitan, al estar en la presencia de los unos y los otros. Y luego, cuánto más es, cuando sabemos que estamos en tu divina presencia. Y sabemos que tú estás aquí, porque tú dijiste, donde quiera, si es por todo el mundo, o alrededor del mundo, o donde quiera que sea, donde están dos o más congregados en mi nombre, yo estaría allí en medio de ellos. Y sabemos que esa escritura no puede fallar. Esa promesa es divina. Procedió de los labios del Salvador. Y por lo tanto, quizás somos, nuestra conciencia, y nuestra, el pecado de nuestra incredulidad, nos ha separado, tan lejos, que quizás, no podamos reconocer, que tú estás aquí. Pero tú estás aquí, de igual manera. Porque tú cumples tu promesa. Y ahora, tú dijiste, si pidieran alguna cosa acerca de una cierta cosa, y les será dada. Y Padre, lo mejor que se me ocurre en este mismo momento y para esta audiencia es, aliméntanos, Señor, con ese maná espiritual que sale de Dios del cielo. con sed de los, Señor, aliméntanos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Y no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mientras la leemos, que el Espíritu Santo la lleve a cada corazón y nos la reparta hoy como tengamos necesidad. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Miren, como en muchas ocasiones, como he dicho, los ministros y la gente, nos escuchamos hablar los unos a los otros y anotamos textos de la escritura sobre los cuales algún otro ministro ha hablado o alguien y yo estoy constantemente haciendo eso al ir por la carretera. Yo tengo un pedacito de papel, un librito allí a lo largo de él, a mi lado y una escritura vendrá a mi mente, yo anoto eso. Y cuando menos lo pienso, miren, todos ustedes son culpables de eso, que no lo somos. Hacemos eso y luego después de un rato el Espíritu Santo nos vivificará eso y recibimos otro pensamiento. Luego yo solo tengo que salirme a un lado de la carretera y anotar algunas cosas y así es de esa manera. Luego cuando llegue el tiempo para que yo hable, yo repaso esas cosas, comienzo a pensar en eso y voy a alguna referencia de la escritura y luego anoto esa referencia de la escritura y luego cuando yo voy a ella, yo recuerdo lo que dice la escritura y luego yo hablo de ahí. Casi todos lo hacemos de esa manera. Ahora voy a leer solo como un versículo del libro de Filipenses otra vez. Yo estaba leyendo de Filipenses la otra noche allá, el miércoles de la noche allá con el hermano Schors en la asamblea de Dios cuando hablé del tema de identificado con él y ahora yo quiero leer en el capítulo uno de Filipenses para esta tarde como en el versículo 20 y ahora solo escuchemos en oración mientras leemos conforme a mis anhelos y esperanza de que en nada seré avergonzado antes bien con toda confianza toda confianza siempre ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces que escoger yo estaba pensando en esto y pensé que usaría un pequeño pensamiento conocido solo una palabra ustedes dicen hermano Branham una palabra para esto probablemente mil personas sentadas aquí solo una palabra bueno si es el tipo correcto de palabra ven y yo quiero tratar si el Espíritu Santo el que nos inspira para desarrollar un pequeño obtener un pequeño contexto de mi texto quiero llamarlo un absoluto un absoluto miren estaba buscando en el diccionario para investigarlo cuando estaba mirando la palabra identificado yo llegué a esta palabra absoluto y el absoluto según el diccionario Webster es dice que es perfecto en sí mismo ilimitado en poder principalmente lo final un absoluto es usado muchas veces es la última palabra es el amén ustedes oyen a gente decir absolutamente eso es todo eso es lo último es es ilimitado ven eso eso abarca de aquí en adelante no hay nada más en su camino es es lo supremo es lo final y lo final es cuando ante todo lo final porque uno ha llegado al fin es el amén eso es todo miren algo y relacionado con todo gran logro ha habido ha habido un absoluto para cada persona y toda cosa que ha sido o hecha mejor dicho ha habido un absoluto relacionado con ello tiene que haber algo porque es el poste de amarre final y el hombre no puede de ninguna manera lograr algo hasta que llegue a algún punto en donde ellos reconocen que hay un absoluto una vez en el consultorio de un un doctor yo estaba hablando con un doctor y el dijo bueno permíteme permíteme decirte Billy dijo es verdad que yo creo que un hombre puede apropiarse de la fe suficiente él puede salir de aquí y tocar este árbol y ser sanado yo dije pero doctor como pudiera un hombre alguna vez apropiarse de la fe suficiente como para tocar un árbol y ser sanado ves porque no hay base alguna para eso no hay no hay ningún lugar al que uno pueda atarse porque es no es no es bíblicamente un fundamento pero ustedes tienen que tener algo a lo cual ustedes puedan atarse al saber que esto es todo eso es la muchas cositas pudieran conducir a eso pero eso es la última palabra lo último ese es el por qué yo siempre he creído en la palabra y yo sé quizás un pequeño testimonio que viene a mi corazón en este momento quizás no sea muy apropiado pero yo yo espero que eso eso no ofenda y mi esposa sentada allí y yo muchos aquí saben que eso es verdad había una yo solía salir con una 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 joven que estaba en la de la iglesia bautista en milltown indiana que yo solía pastorear y la joven había estado en las reuniones y visto lo que Dios hizo yo simplemente éramos amigos solo buenos amigos y después ambos estábamos ella se casó con un joven fino y y luego después yo me casé y no nos habíamos visto el uno al otro por años su padre era un amigo mío muy íntimo su nombre era Lee Marion Lee y yo recuerdo una noche una escritura él no podía él no podía comprenderla él dijo hermano Brannan yo yo no te estoy dudando pero dijo tú sabes yo siempre he sido enseñado esto él era un él era un nazareno y él dijo yo yo he sido enseñado esto y yo simplemente no puedo entender eso y él era un carpintero yo me fui a casa con él una noche y él dijo permíteme decirte mientras Norma y ellos suben al piso de arriba dijo tomemos tomemos un bocado disfrutamos pan de maíz y suero de leche eso es verdaderamente bueno y así que nosotros me caería bien en este momento yo no he estado comiendo como por tres semanas aquí solo un poco de vez en cuando para que pudiera estar a mi máximo para mi señor y luego cogimos un vaso grande de suero de leche de la nevera fluvial y un pedazo grande de pan de maíz frío y nos sentamos y desmoronamos este pan de maíz nos lo estábamos comiendo y él dijo Billy yo simplemente no comprendo eso de lo cual tú estás hablando así que nos fuimos a dormir cerca de las ya tarde en la noche él hablamos casi hasta la una me le quedé dormido y él él se despertó y dijo yo yo soñé que estaba construyendo un edificio allá en New Albany y el hombre me había dejado el plano él se fue a Florida y él tenía en este plano él tenía una ventana salediza y yo dije ese hombre no quiere una ventana salediza allí así que yo simplemente la excluí y dijo cuando el hombre regresó él dijo yo no te pagaré por este edificio hasta que lo derrumbes y lo redifiques según este plano yo dije hay un arroyo aquí mismo abajo no está muy lejos así que no quieres ir a derrumbar algo al fin del camino puede que no tengas el tiempo él dijo está bien con mis pijamas puestas yo dije con las mías también vayamos así que fuimos allá así que su hija se hizo muy muy famosa y sus nietas cantando y ellos ellos eran de los hermanos unidos su hija está casada con un ministro de los hermanos unidos o el hijo de un ministro y este muchacho es una fina persona era un maquinista allá en la fábrica de barcos y la muchachita está tratando de vivir para Cristo esto crió demasiada presión sobre ellas ellas eran unas muchachitas muy ingeniosas una de ellas a los 17 años estaba enseñando música ella se había especializado y era una muchacha muy inteligente y así que esta muchachita no podía soportar la presión de que le hicieran burla y ellos le decían que ella era anticuada y demás y después de un tiempo la muchacha tuvo una crisis nerviosa ellos ellos la llevaron a lo que llaman nuestra señora de la paz una institución católica en Louisville para un tratamiento de electrochoque y le dieron por supuesto eso es andar a ciega si hay un doctor aquí espero que no lo ofenda con eso pero a veces las dejan peor que nunca y así que le dieron un tratamiento de electrochoque y puso peor a la jovencita así que la enviaron a casa en unas semanas tuvieron que llevarla de nuevo y ella estaba realmente en una condición terrible para entonces así que ellos la retuvieron y trataron de curarla allá por un buen tiempo y se puso peor así que tres días después ellos iban a llevarla a Madison esa es la institución para dementes en donde ellos ellos los ponen en una celda de paredes acolchadas de ahí en adelante así que la madre dijo no estamos derrotados y ella dijo veremos si podemos conseguir que venga el hermano Brannan y que ore por ella si se encuentra en casa así que ellos llamaron y resulta que yo estaba en la casa así que él vino a verme dijo hermano Brannan iría usted ahora por ella yo dije seguro así que él llamó al doctor y el doctor dijo quien era este que iba a venir así que le dijo que era yo y él dijo bueno permítame decirle espérese dijo nosotros nosotros vuélvame a llamar esta tarde bueno llamó y siguió llamando hasta la una de la madrugada su esposa seguía diciendo no se encuentra a la mañana siguiente él llamó no se encuentra y al tercer día ellos iban a despachar a la joven así que me desagrada decir esto pero tengo una manera de saberlo el doctor solo estaba eludiendo el asunto ven así que entonces el padre estaba muy nervioso yo tenía que salir al día siguiente salir fuera ese día era lo único que teníamos así que la madre y el padre y las otras dos hermanas vinieron llorando dijeron él simplemente lo está eludiendo yo dije seguro que lo está pero déjenme decirles algo no digan que soy un ministro solo permítanme ir como un amigo solo ir con ustedes así que entramos a la institución ustedes saben ellos cierran con llave las puertas detrás de uno y lo llevan al elevador luego cierran con llave el elevador así que y esta hermana nos estaba subiendo y entramos en el cuarto y nos sentamos al lado de la cama y allí esa damita tan bonita como de 16 o algo así sentada allí completamente fuera de sí uno ella solo se quedaba con su mirada fija uno podía menear sus manos y ella ni siquiera lo notaba y yo le dije a Ruthie me recuerdas dije yo 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 soy el hermano Brannon yo dije tú solías llamarme hermano Bill yo dije yo yo te presenté a Cristo de recién nacida no me recuerdas ella solo se quedaba allí y miraba oh una joven hermosa y las tres de ellas era un crío tres hermanas y traté de llamar su atención y yo yo no lo pude hacer ella estaba con la mirada fija estaba fuera de sí y me senté allí y yo no tenían ningún poste en la cama en esos lugares ustedes saben para evitar que se lastimaran y me senté a los pies de la cama la madre se sentó al otro lado de la camita esta camita individual en este cuartito y la muchacha estaba sentada en un pequeño como en un pequeño asiento construido en la pared y la hermana parada y el padre estaba parado junto a la joven y la madre estaba sentada allí y las lágrimas le corrían por sus mejillas y ella dijo ¿ves Billy? ¿qué podemos hacer? yo dije bueno escucha Norma Cristo todavía es Cristo ¿ves? ella dijo esta era nuestra última oportunidad dijo si ellos se la llevan allá tú sabes lo que va a suceder dijo nunca la veremos supongo otra vez y si la vemos tú sabes como el trato que les dan allí y yo dije bueno Norma no nos pongamos nerviosos yo dije solo solo esperemos unos pocos minutos y luego acabando de decir eso ahí apareció la joven delante de mí en una visión normalmente bien sonriéndose y ella estaba mirando hacia un joven y yo miré al joven yo miré hacia atrás la visión me dejó yo dije Norma ¿tiene ella un novio algo alto y de cabello oscuro? sí yo dije ¿tiene algo que ver con ellas cantando? dijo sí así es yo dije no te preocupes tengo así dice el señor ella va a salir de eso Norma levantó sus manos y me agarró de mi rodilla miró hacia arriba a su esposo dijo cariño nunca se equivoca dijo nunca se equivoca la muchacha nunca cambió ni un poquito yo dije muy bien Norma tú sabes que yo no te hubiera dicho eso ahora a menos que yo lo hubiera visto y Dios no puede mentir ¿ves? yo me fui del hospital y me subí en mi automóvil ellos se quedaron y como a dos horas de eso el teléfono estaba somando cuando venía de con el señor Woods allá abajo y era su padre él estaba en el teléfono él dijo hermano Brana tengo algo que decirte dijo no hacía ni veinte minutos que tú te habías ido cuando ella volvió en sí normalmente y ella ha sido examinada por todo el personal de doctores vamos a llevárnosla a casa en la mañana y ahora ven ahora ella canta en el tabernáculo miren hay hombres y mujeres aquí de Jeffersonville allí que saben que esa historia es verdad si ustedes están aquí esta tarde levanten sus manos ¿cuántos saben de esa historia? sí ven todo alrededor que saben que es verdad absolutamente verdad miren que fue eso esa damita usó esa visión como un como un absoluto lo final ven ustedes tienen en todo ustedes tienen que tener algo en alguna parte a lo cual ustedes puedan atarse y yo siempre he usado la palabra de Dios porque no hay otro poste de amarre del cual yo sepa tan grande como eso porque cielos y tierra pasarán dijo Jesús pero mi palabra nunca fallará que poste de amarre miren Pablo tenía una vida centrada en Cristo él ese era Cristo era el absoluto de Pablo él había él había sido un gran maestro Pablo había sido él fue enseñado bajo Gamaliel y un gran maestro era él de su de la denominación por su experiencia de fariseo y él fue enseñado educado y él tenía una gran experiencia yo creo que cuando él recibió el Espíritu Santo y se fue allá a Egipto por tres años creo que allí debe haber sido en donde él comenzó a tomar la escritura y a compararla con la revelación que él había recibido para asegurarse si estaba correcta y ustedes conocen el gran libro famoso de Hebreos nadie más lo pudiera haber escrito sino Pablo porque él sabía cómo eran esos tipos y antitipos que hermosa lección y miren Pablo se había encontrado con Jesús un día se encontró con él cara a cara en el camino a Damasco cuando él estaba yendo a perseguir a los cristianos un gran pendenciero haciendo grandes amenazas y haciendo cosas en contra de la iglesia de Dios asolándola aún persiguiéndola hasta la muerte y un día en el camino hacia la razón que él tenía esta vida centrada en Cristo es porque él personalmente ahora haciendo a un lado su enseñanza él personalmente se encontró con Cristo y esa es la única manera que ustedes alguna vez lo van a conocer a él es encontrándose con él ¿ven? miren conocerlo a él es vida ni siquiera conocer su palabra tan bueno como pudiera ser aún así ustedes tienen que conocerlo a él conocerlo a él es vida y Pablo todavía no había tenido esta experiencia y él dijo en un lugar aquí la vida que ahora vivo mostró que él había vivido una vida diferente en un tiempo su vida había sido cambiada y cuando la vida de uno es cambiada lo hace hacer cosas que uno no haría ordinariamente y lo hace decir cosas que uno ordinariamente no diría un hombre que tiene una vida centrada en Cristo pues Pablo se puso ahí en medio del pueblo esos judíos y los demás él no tenía una pizca de temor en él él sabía en quién él había creído y él él tenía una vida que él de ninguna manera hubiera logrado si él no hubiera encontrado algo que era genuino y lo hubiera anclado yo creo que cualquier cristiano debería ser de esa manera todo creyente ustedes nunca deberían yo creo especialmente los ministros nunca deberían tratar de subir al púlpito hasta que ellos se hayan encontrado con Dios en esas arenas sagradas en donde no hay filósofo alguno que se lo pueda quitar por explicación uno se encontró con Dios y uno lo sabe y no hay nada que pueda alguna vez esconderlo de uno miren hay veces que tenemos grande erudición y nada en contra de eso eso está bien pero todo eso está bien pero ustedes personalmente tienen que encontrarse con Dios al punto que nadie puede torcer ninguna escritura ustedes estuvieron ahí ustedes ustedes son los que se encontraron con él ustedes tuvieron la experiencia de ello ustedes lo conocen a él ven yo creo que todo ministro especialmente y todo creyente debería debería tomar este lugar esta postura de primero encontrarse con Cristo personalmente y lo hace hacer cosas como como yo dije que uno ordinariamente no haría lo hace decir cosas que uno ordinariamente no diría aún así es algo en lo cual uno está centrado o a lo cual está atado es algo que uno sabe como Pablo que uno uno se ha encontrado con algo que era diferente a lo que uno haya visto alguna vez en su vida ven es como un barco ven un barco tiene tiene un absoluto y el absoluto de ese barco es el ancla miren cuando ese barco está en aguas turbulentas en donde fácilmente pudiera ser arrojado contra un peñasco o despedazarse o chocar contra el suelo en donde el agua no sea lo suficiente profunda y los grandes oleajes subiendo moverían rápidamente al barco lo volcarían tiene que tener suficiente agua para flotar o las olas lo volcarían y un barco con el ancla esas grandes y fuertes toneladas de metal que deja caer de acero y desciende desciende hasta que choca contra la superficie del fondo del océano en alguna parte en la cima de una montaña y esa gran ancla tironea mientras las olas mecen el barco hasta que mete sus grandes puntas en un peñasco y allí el barco tiene un absoluto está anclado las olas pudieran mecerlo de aquí para allá pero todavía ese barco puede permanecer perfectamente quieto en donde está anclado porque es un absoluto para eso y si Cristo es su absoluto ustedes están atados a él de esa manera no importa lo que cualquier otro diga cuán severa llega a ser la persecución cuán fuerte la tormenta parece ser cuán cuán imposible se mire para que eso suceda si algo les ha sucedido a ustedes que Cristo llegue a ser su absoluto o cualquier promesa en la Biblia llegue a ser su absoluto si están enfermos y y están orando por sanidad y algo llega a eso toca esa promesa en la Biblia lo he conseguido no hay nada que los va a mover de eso recuerdan la historia hace unos minutos de la damita esa visión fue el absoluto de ella ella sabía que nunca había fallado así que era su absoluto si ella podía lograr que Dios le respondiera y le dijera todo terminado sin importar lo que el doctor dijera era un absoluto absolutamente se ancló de un hombre o una mujer solo en filosofía uniéndose a la iglesia o algo así ustedes todavía no están anclados ustedes ustedes llevarían su carta de una iglesia a la otra de un lugar al otro pero si tan solo toman el verdadero absoluto Cristo se anclan en eso no importa lo que venga o vaya ustedes todavía están anclados y lo que el cristiano necesita hoy en esta edad atómica y este tiempo de incertidumbre uno necesita algo además de solo una experiencia y unirse a la iglesia uno necesita un ancla un absoluto que uno conoce porque las iglesias fallarán y la gente fallará pero Cristo no puede fallar Él Él es Él Él es el absoluto para el creyente y si Cristo es su absoluto ustedes están atados a Él y si Él es su absoluto y ustedes están atados a Él entonces ustedes están atados a la palabra ahora miren esto muestra si tenemos el absoluto correcto o no ven si ustedes pueden leer en esa escritura algo que Cristo nos ha ordenado o comisionado a hacer y por causa de alguna alteración si alguien les dijera que eso fue para los discípulos o alguien más y luego ustedes no se aferran a eso entonces Cristo no es su absoluto esa persona que los desvió del camino es su absoluto pero si esa palabra Cristo todavía se mantiene fija ven entonces Él es su absoluto no debemos permitir que nada nos incite apartarnos del camino de la palabra ven algunos de ellos hoy en día eso va a aumentar más que nunca mientras pasan los días que vamos a ver más gente con esto como dijo Jesús forma de piedad y solo una una forma entrando lo hemos tenido en los metodistas y bautistas y los demás por años y ahora ha entrado sigilosamente en los pentecostales y pequeñas cuando Dios le dio a un hombre el Espíritu Santo Él lo puso con su rostro fijo hacia el calvaño y la palabra delante de Él ahora pequeñas raíces se levantarán al lado de la carretera vendrán y envolverán y envolverán a ese árbol y ustedes piensan que es muy inocente pero cuando menos lo piensan tiene tal agarre en ustedes al grado que los arrastra al camino incorrecto hace que se inclinen al lado incorrecto y así también las filosofías y cosas han entrado entre nosotros al grado que nos han empezado a arrastrar hacia el mundo ustedes tomen la espada cortante de dos filos de Dios y despréndanse de todo y quédense exactamente con esa palabra porque eso es lo final eso es el absoluto para todo creyente y si un hombre o mujer está lleno del Espíritu Santo su corazón dentro de usted acentuará toda promesa de Dios con un amén eso es correcto miren cuando alguien les dice los días de los milagros ya pasaron que no hay tal cosa como la sanidad divina el bautismo del Espíritu Santo fue para otra edad y luego ustedes van a la Biblia y leen en donde Pedro dijo en el día de Pentecostés cuando todos se compujeron de corazón y ellos les dijeron varones hermanos que haremos que haremos para ser salvos miren si unirse a la iglesia hubiera sido lo que el dijo el diría ustedes deben encontrar el cuerpo y unirse a la iglesia bueno ustedes hubo tal no hubo tal cosa en aquel día así que les dio la receta exacta de lo que se requiere el les dijo lo que ellos debían hacer y que tan lejos sería el dijo arrepentíos cada uno de vosotros y bautíces en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare luego que tan lejos es Jesús dijo en marco 16 ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura estas señales seguirán a los que creen ven que tan lejos todo el mundo a toda criatura es el evangelio y estas señales seguirán a todo aquel que cree en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas o tomarán en las manos serpientes o beberán cosas mortíferas no les harán daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán miren ven ustedes ustedes deben obtener ese absoluto ese algo que es real que los identifica con Cristo y su palabra si la palabra es Cristo y ustedes deben estar seguros que pueden decir amén a toda palabra o su absoluto está incorrecto ustedes lo tienen establecido sobre algún credo ustedes dicen oh yo creo en Cristo pero yo no creo en esas cosas yo creo en Cristo pero yo no creo en esto entonces su absoluto está incorrecto su absoluto está en algún credo y no en Cristo porque Cristo es la palabra él también es como la estrella polar él lo es para un hombre que está perdido miren yo caso por todo el mundo yo he estado en el desierto y a veces uno de los mejores si ustedes pueden mirar hacia arriba y saben la dirección de la estrella polar ella los guía a salir y un un hombre en el mar y cuando él está él está perdido si él tan solo puede encontrar la estrella polar él puede dirigirse entonces por el camino en que van miren eso es cuando él está perdido que él busca la estrella polar miren las otras estrellas se mueven pero esa estrella polar permanece en el centro de la tierra no importa en donde gira la tierra esa estrella polar permanece en la misma señala hacia el norte es la única estrella verdadera que entiendo que tenemos es esa estrella que está al extremo norte miren eso eso les da su dirección y eso es lo que Cristo es para ustedes si ustedes quieren irse al cielo si ustedes quieren ser salvos si ustedes quieren ser llenos del espíritu si ustedes quieren ser como Cristo Cristo es su estrella polar si están perdidos no traten de tomar un credo él es su estrella polar él es su camino él es su dirección entonces si ustedes si ustedes lo toman a él como su estrella polar entonces eso coloca absolutamente al espíritu santo como su brújula amén el espíritu santo es su brújula y la brújula solo señalará hacia la estrella polar y si ustedes tienen el bautismo del espíritu santo solo puede señalar hacia Cristo y Cristo es la palabra esa es la manera para encontrar su camino de regreso ven usted no puede mirar aquí arriba y decir esto está brillando esta estrella brilla aquí y después de un tiempo está en alguna otra parte ven ustedes tienen que llegar a alguna parte en donde está establecida absolutamente miren Cristo siendo la estrella polar y la brújula siempre señala hacia esa dirección y si ustedes verdaderamente son salvos verdaderamente de la única manera que ustedes pueden ser salvos es por medio de Cristo y el espíritu santo siendo su brújula los que hará directamente a la palabra ven lo que quiero decir miren eso es maravilloso y la palabra y Cristo son uno ambos son lo mismo lo mismo en el principio San Juan uno era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros si él es su estrella polar entonces él llega a ser su absoluto esta es una manera larga para llegar a lo que quiero decir pero usted no entenderá quizás lo que estoy tratando de traerles debe haber un absoluto en sus vidas ustedes tienen que tenerlo en alguna parte y todos ustedes tienen uno ustedes no pueden seguir adelante sin uno ustedes tienen que tener un absoluto hubo un tiempo que cuando una mujer su palabra acerca de los modales en la mesa eso era el absoluto en América creo que su nombre era Emily Post si no estoy equivocado y lo que ella decía acerca de los modales en la mesa si ella decía que uno debería comer con su comer sus guisantes con un con un cuchillo eso eso era eso era todo eso era todo y por qué y si ella decía para comer el pollo uno simplemente lo tomaba con sus manos y se lo comían sin importar como lo miraba cualquier persona uno estaba exactamente en orden ven porque eso era el absoluto ella era el absoluto de los modales en la mesa eso es correcto cualquier cosa que esa mujer decía eso era todo hubo un tiempo cuando Alemania cuando Adolfo Hitler era un absoluto en Alemania no importaba lo que alguien decía Hitler era la última palabra lo que Hitler decía se tenía que hacer esa era su manera de hacerlo y no importa cuántos del resto de ellos pensaban cualquier cosa al respecto Hitler era la última palabra él era el absoluto hubo un tiempo cuando Mussolini era el absoluto de Roma hubo un tiempo cuando Faraón era el absoluto de Egipto cualquier cosa que Faraón decía se tenía que hacer pero ven ustedes todos esos eran el tipo incorrecto de absolutos verdaderos ellos fallaron cada uno de ellos parado en Egipto no hace mucho yo estaba pensando acerca del tiempo en que los Faraones se sentaban en sus tronos y ustedes saben uno tiene que excavar 20 pies bajo tierra para encontrar el lugar en donde estaban sus tronos ven oh que absoluto sería ese ha perecido y desaparecido y la gente que dependió en ese tipo de absoluto han perecido con ello y ya partieron porque fue hecho por el hombre y cualquier cosa que es hecha por el hombre perecerá con el hombre pero hay un absoluto que no puede perecer esa es la palabra eterna de Dios nunca puede perecer ustedes deben permanecer con ella ahora miren nos damos cuenta de que que tenemos un absoluto aquí vamos allí y tenemos un juicio y uno se mete en un problema allá y uno tiene un juicio aquí en la ciudad ellos lo pueden llevar a otros tribunales y demás puede que finalmente llegue al tribunal supremo pero la decisión del tribunal supremo es el absoluto ese es el fin de los juicios eso es tan lejos como uno puede llegar ese es el último tribunal es el tribunal supremo y ese es un absoluto miren a veces no estamos de acuerdo con ellos o no nos gustan sus decisiones pero sin embargo es el absoluto porque la nación está atada a ello ven con lo que el tribunal supremo dice no importa si yo digo que están mal eso no quiere decir que están mal en esta nación ellos están bien cualquiera que sea su decisión está bien un absoluto tenemos que tenerlo si no hubiera uno en alguna parte un juicio nunca terminaría pero tiene que haber un lugar que ese juicio llegue a su fin y ese es en el tribunal supremo cualquiera sabe eso se termina cuando pasa por el tribunal supremo ellos hacen una decisión eso lo concluye eso es todo no hay ningún otro lugar al que uno puede ir porque ese es el tribunal más alto hay un tiene que tener un absoluto tiene que tener un absoluto en el tribunal tenemos que tener un absoluto en un juego de pelotas ¿saben ustedes eso? un juego de pelota no puede operar bien sin un absoluto y ese es el árbitro miren a veces a nosotros a nosotros no nos gustan sus decisiones pero es 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 un absoluto él es el absoluto de todos modos si no importa si queremos decir si otros dicen que fue un strike o que fue bola y si él dice que es un strike eso es lo que es no discutan con él él está allí él es el absoluto en ese juego de pelota porque si él dijo strike uno puede discutir uno puede arrojar su sombrero allí y protestar contra eso pero es un strike de todos modos amén miren solo pensemos un minuto que si no hubiera un árbitro en el juego que tipo de alboroto sería todo sería un caos uno uno no pudiera jugar en el juego sin tener un absoluto en ello los juegos tienen que tener un absoluto y si los juegos tienen que tener un absoluto que de la vida tiene que tener un lugar de descanso y todo mortal aquí en esta tarde tiene su absoluto en alguna parte lo final de él esa es la última palabra fíjese hubiera pleitos y de todo en este juego de pelota todo terminaría en un caos ustedes saben una luz roja es un absoluto al tráfico pero que si la luz roja no funciona que si la luz roja está averiada cuando lleguen allí uno diría yo llegué aquí primero el otro día estoy deprisa para llegar al trabajo hablando de un embotellamiento eso es casi lo que pasa con nuestras iglesias y cosas es tal embotellamiento la luz roja debe estar averiada en alguna parte o pleitos y argumentos pues ustedes nunca acabarían con eso debe haber algo en alguna parte allí que diga usted siga y usted espérese y demás o estaríamos todos confusos bueno ahora en nuestras creencias en nuestras 600 y algo denominaciones diferentes sí creo que ya son 900 de organizaciones diferentes tiene que haber un absoluto en alguna parte si el católico está bien el protestante está mal si el metodista está bien el bautista está mal si el pentecostal está bien entonces el resto de ellos están mal y tiene que haber algo en alguna parte y como vamos a basar eso si usted no toma en el absoluto de Dios ese es Cristo y Jesús dijo en Juan 14 12 el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también es un absoluto real que Cristo prometió eso esa es su palabra tenemos que creer eso dijo él en San Juan el capítulo 5 el versículo 24 el que oye mis palabras mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá al juicio más ha pasado de muerte a vida eso es absoluto eso es todo miren no el que pretende creer sino el que cree ven miren tenemos que tener un absoluto y él es ese absoluto y él y su palabra son lo mismo no podemos separarlos si si la luz roja estuviera variada tendríamos un embotellamiento o que cosa uno terrible también debe haber un absoluto y así que ustedes saben ha llegado hasta el punto hoy no obstante el problema de esto es lo que se metió en este gran embotellamiento en que nos hemos metido es una manera algo descorte para expresarlo pero aún así ustedes saben lo que estoy tratando de decir fíjense la razón que nos hemos metido allí es porque todos nosotros hacemos nuestro propio absoluto ven tenemos nuestro propio absoluto cada iglesia tiene su absoluto cada grupo tiene su propio absoluto y ellos dicen todos ellos dicen nosotros somos la verdad el camino lo tenemos todo usted no tiene nada que ver con ello ustedes son una minoría nosotros nosotros somos el grupo más grande y la gente hace eso eso es ustedes no deberían hacer eso al grado que casi es como era en los días de los jueces en donde todo hombre hace lo que bien le parece ven lo que él piensa lo que bien le parece él hace pero ellos ustedes no pueden hacer eso hay demasiados caminos diferentes ven y realmente solo hay un camino y Cristo es ese camino y Cristo y su palabra son lo mismo miren ven ustedes tienen que tener algo a lo cual llegamos y decimos esto es todo y puede ser probado que si es que eso es lo que es ven él en los días de los jueces la razón que todo hombre hacía lo que bien le parecía es porque en aquellos días la palabra de Dios escaseaba ellos no la tenían y los profetas no había ninguno no había ningún profeta en aquellos días para pararse con la palabra y dirigir a Israel así que la palabra no venía así que todo hombre hacía lo que bien le parecía y eso es casi a donde hemos llegado hoy nuevamente hermanos ven todo hombre en lo que le parece dicen bueno ahora si quiero practicar la regla de oro si quiero hacer esto o alguna religión yo 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 creo que mi religión es hacer así y así y uno uno se encuentra con eso todo el mundo se encuentra con eso ellos piensan bueno yo yo asisto a la escuela dominical el domingo en la mañana soy tan bueno como cualquier otro bueno eso eso está bien ustedes todavía pudieron asistir asistir a la escuela dominical y ser buenos eso está muy bien pero si ustedes no tienen un poco más que el asistir a la escuela dominical alguien dijo yo guardo los 10 mandamientos uno guarda el sábado el otro hace algo más y hasta que hemos llegado a un punto en el que todos creen bueno ellos solo hacen lo que ellos creen que está bien pero eso no significa que está bien ni en lo más mínimo lo hace nos vamos a dar cuenta de eso en unos pocos minutos ven que eso no significa que está bien Dios tiene un camino la Biblia dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte y no hay nadie que quiera morir eso es separación no queremos ser separados de Dios y no queremos queremos vivir la vida es el tesoro más grande que un hombre puede tener y ahora tenemos que encontrar que es vida y él dijo mi palabra es vida esa es la vida que ustedes debieran tener la palabra viviendo en ustedes ahora observen yo vi esto y mi temprana conversión cuando solo era un joven yo vi eso y yo sabía que yo necesitaba un absoluto así que yo leí la palabra de Dios y yo vi que esta palabra era Cristo y yo yo quería eso como mi absoluto así que yo lo tomé en su palabra y lo oí decir allí si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será dado miren que promesa miren en donde estamos hermanos en donde estamos si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho miren esa esa es la propia palabra de Cristo pero que la palabra tiene que permanecer en ustedes si permanecéis en mí en Cristo y mi palabra en vosotros luego como entramos en Cristo pues el bautismo del Espíritu Santo luego eso es una porción pero luego si permanecéis en mí y luego mis palabras permanecen en vosotros entonces pedid lo que queréis pero ustedes tienen que tener ambos Cristo y la palabra y ustedes verdaderamente no pueden tener uno sin otro eso es correcto porque es la misma cosa ustedes no pueden tener al Padre sin tener al Hijo ustedes no pueden tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo es el mismo Espíritu así que entonces ver ustedes 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 no pueden ustedes no pueden hacerlo de ninguna otra manera sino tomando el Absoluto provisto por Dios para nuestras vidas ahora yo estoy atado a Él por medio de su palabra Él es mi Absoluto y yo he encontrado que es grande y precioso vivir por medio de Él miren muchas iglesias solo permítanme hablar de un Absoluto para la Iglesia Católica el Papa es su Absoluto y no importa que venga que vaya que diga cualquier otro que dice la Biblia eso no significa nada yo tuve una discusión no hace mucho con un sacerdote él vino a preguntarme acerca yo boticé a una jovencita y ella sería casado con un muchacho católico estaba llegando a ser católica y él me preguntó cómo la boticé y le dije y comenzamos a hablar al respecto y él dijo usted sabe la Iglesia Católica solía bautizar por inversión así yo dije ¿cuándo? y él dijo allá en el tiempo de la Biblia y yo dije ¿me quiere decir que usted cree que los cristianos primitivos como Pedro Santiago y Juan y ellos eran católicos? él dijo ellos eran yo dije entonces yo soy más católico que usted yo dije yo soy un católico chapado a la antigua ¿ve? no uno que que acepta esta nueva tendencia de la cosa que hacen hoy y le llaman religión bueno él dijo ¿ve usted? Dios le entregó su poder a Pedro y esa es la Iglesia y la Dios está en su Iglesia yo dije no hay escritura en la Biblia que diga eso no hay promesa que diga eso la Biblia dice Dios está en la palabra correcto Dios está en la palabra la palabra es verdad y yo vi allí en la Biblia donde dice que cualquiera que le añadiera una palabra a ella o le quitar una palabra será quitada su parte del libro de la vida miren yo sabía que eso era un absoluto que esa palabra no podía cambiar así que yo acepté eso yo dije mira Señor permíteme esconderla en mi corazón tanto que la guardaré y seré reverente con ella y lo que sea yo andaré y tú guíame y eso ha sido mi absoluto miren para la Iglesia protestante muchas veces en una diócesis la palabra de un obispo aunque sea contraria a la palabra de Dios llega a ser el absoluto para ese grupo de cristianos no importa lo que la palabra dice si el obispo dice así eso lo concluye el arzobispo de Canterbury no importa que la la gente inglesa que asiste a esta iglesia anglicana no importa que pensarían ellos si el arzobispo dice una cierta cosa así es ah dicen ustedes eso es una lástima pero ustedes saben miren esperan un minuto podemos llegar justo a casa a Pentecostés y decían seguramente que uno puede pero yo yo solo espero que ustedes vean los extremos y verán lo que quiero decir ven ustedes dicen aquí está un hermano lleno del Espíritu Santo y él el Señor se está moviendo con él bueno vaya a preguntarle al presbítero si podemos primero si podemos tenerlo que tipo de tarjeta lleva consigo ven ustedes ese es el absoluto entonces para esa iglesia eso es correcto puede que digamos amén acerca de los católicos y acerca de los los presbiterianos y los demás pero que de cuando llega eso a casa ven tenemos un tenemos un absoluto falso no hay nada superior en la Biblia en la iglesia que el anciano de esa iglesia es una iglesia soberana y el Espíritu Santo obra de cualquier manera que él quiera él mora entre su pueblo pero nosotros tenemos otro absoluto algún superintendente general en alguna parte que nos dice que podemos hacer y si no cuadra exactamente con lo que ellos creen o algo así entonces eso es imposible eso no es de Dios oh oh que cosa que cosa tonorrible es esa en que lío nos hemos metido con razón estamos aquí clamando por un avivamiento y el cielo está lleno del poder pentecostal y no lo podemos alcanzar eso es correcto es porque hemos rechazado el absoluto de Dios correcto la revelación de Cristo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella es el absoluto y la palabra de Dios es su absoluto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado eso a ti y sobre esta roca edificaré mi iglesia ven un verdadero absoluto pero ven ustedes tomamos algo más como un absoluto si nuestra denominación habla en contra de la palabra entonces ustedes toman la palabra de la denominación en su lugar ustedes no lo deberían hacer estoy tratando de expresarme con claridad sobre mis convicciones y estoy la clausura de esta reunión estoy tratando de decirle la razón que yo he actuado y dicho las cosas que he hecho porque hace mucho tiempo yo tomé a Cristo como mi absoluto la primera iglesia a la que me uní fue una iglesia bautista y yo amo a sus hermanos eran finos pero cuando llegó al punto que yo tenía que hacer algo que era contrario a esta escritura la palabra de Dios era primero porque yo estaba atado a esa palabra correcto nada en contra cuando el doctor Davis vino a mí y quería que hiciera una cierta cosa allí que absolutamente no era bíblica y yo se lo mostré él dijo eso fue para otra edad no para esta yo dije yo estoy atado a la palabra sea la palabra de todo hombre una mentira y la mía sea veraz eso era mi absoluto y desde de eso hace 30 años o más y yo todavía estoy en esa misma palabra y allí yo quiero vivir y morir siendo eso mi absoluto sobre esa condición yo acepto a Cristo y miren no es porque uno quiere ser diferente no porque porque esta semana yo he dicho algunas cosas muy hirientes y si yo hice eso solo para ser diferente entonces yo necesito ir al absoluto yo 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 necesito un arrepentimiento en el altar pero como podrían ustedes llamarme al arrepentimiento y yo les he dicho la verdad eso es correcto y Dios lo ha respaldado y mostrado que era la verdad por medio de la palabra y la palabra viviendo ven eso es exactamente la verdad miren por esa razón he dicho y hecho las cosas que yo hago puede que sea contrario a nuestras diferentes organizaciones y sistemas no es porque yo quiero tomar partido con uno o tomar partido con el otro porque yo estoy completamente vendido a una sola cosa cuando yo fui salvo o Cristo comenzó a tratar en mi corazón yo fui allá a la iglesia católica porque mi familia era irlandesa y católica y yo me fijé de la manera que él dijo eso no sonaba bien y yo iba de lugar en lugar y finalmente él dijo Dios está en su iglesia bueno si Dios está en su iglesia ¿cuál iglesia es esa? aquí está bueno ellos dicen es nuestra iglesia bueno ¿cuál de las iglesias católicas? recuerden ellas están todas divididas también sí señor todas diferentes algunas casan algunas no y algunas son griegas algunas ortodoxas y bueno simplemente hay de diferentes tipos romanas algunas aceptan al papa y algunas no ven están divididas también ¿cuál de esas iglesias entonces está correcta? ¿en dónde puede uno poner algo de fe? si uno es un católico y le crea la iglesia entonces ¿cuál iglesia es? ¿cuál de sus iglesias católicas es? si ustedes son protestantes ustedes dicen bueno bueno ¿cuál? ¿cuál de ellas está correcta? la metodista la bautista la luterana la presbiteriana bueno ¿cuál está correcta? Dios es el correcto su palabra está correcta las otras no están correctas si es eso está correcto mientras ellos permanezcan con la palabra pero cuando ustedes se apartan de la palabra entonces ustedes se apartan de Dios porque Dios está cuidando su palabra para vindicarla Él tiene que hacerla real Él tiene que hacerla actuar por eso es que ustedes tienen hambre por un avivamiento es tiempo para que estas cosas estén aquí si ustedes alguna vez me han creído que yo sé de lo que estoy hablando ustedes acepten eso la hora está aquí ahora pero el problema de ello es que tenemos tantos absolutos que no sabemos a qué estamos atados amén ahora ahora me siento religioso correcto yo quiero sacar esto de mi sistema correcto tenemos tantos cabos uno tirando en esta dirección y otro en esa dirección y otro en contra del otro ¿cómo sabe la gente qué hacer? y la presión del Espíritu Santo descendiendo tratando de encontrar un lugar para Él entrar para que Él pueda obrar palabra por palabra palabra por palabra miren ustedes pueblo pentecostal creen cuando los dones comenzaron a ser restaurados a la iglesia del bautismo del Espíritu Santo y hablando en lenguas y ustedes se quedaron exactamente con eso ustedes creyeron eso miren eso está bien pero ¿por qué se detienen allí? ven ¿por qué se detienen allí? cuando Israel iba en camino a la tierra prometida y cuando ellos se detuvieron en el desierto ellos se quedaron allí por 40 años y sólo a la jornada de un día fuera del alcance de toda promesa de toda la tierra prometida completa y el pueblo pentecostal cuando ellos cruzaron danzando y gritando como María y ellos cuando llegaron al desierto hicieron la misma cosa que hizo Moisés o no que hizo Israel ellos querían una ley la gracia ya había provisto todo ellos querían algo para que pudieran tener doctores y doctores en filosofía y doctores en derecho y ellos los obtuvieron y ellos peregrinaron allí hasta que cada uno de ellos murió correcto y Dios tomó a dos hombres y los envió allá Caleb y José pues ellos estaban sólo como sólo como 40 millas de jornada era todo lo que ellos tenían que caminar pues ellos estaban sólo como un día o dos de lejos pero ellos esperaron allí 40 años hasta que sacaron todas esas cosas de ellos hasta que esa gente murió bueno ya casi es tiempo para un cambio nosotros nosotros comenzamos a organizarnos haciendo la mismísima cosa de la cual salimos y la volvimos a meter y haciendo esto un poste de amarre y esto en absoluto y si ellos no lo creen exactamente de esa manera bendito sea Dios ni siquiera están en ello en absoluto así que ¿qué han hecho? se quedaron quietos e hicieron miembros ¿y qué saben los miembros? van a la palabra de Dios y ven algo suceder que es exactamente la palabra de Dios pues no saben en qué dirección ir ellos van y le preguntan a algún obispo o algún presbítero ¿qué es esto? ¿y qué es eso? pues me hace recordar de un montón de pollos de incubadora yo siempre sentí lástima por un pollo de incubadora él él hacía pío pío y no tiene mami a quien acudir él fue producido por una máquina así es como muchos de estos predicadores en este día producido por una máquina grande gritando acerca de Dios y ni siquiera saben qué es la cosa él estaba absolutamente él estaba ligado a Dios y Dios era la palabra y Dios lo probó por medio de él ¿ven? pero ahí estamos hoy en día ¿ven? tenemos demasiados absolutos y no el absoluto correcto ¿ven? solo hay un camino y ese es Jesús Jesús dijo yo soy el camino y Jesús y la palabra son lo mismo y ahora Dios ha profetizado en estos días postreros de lo que está por suceder él prometió estas cosas en los días postreros Jesús las prometió como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre todas las escrituras que él prometió para los días postreros y estamos viviendo exactamente en ese tiempo y Dios el Espíritu Santo se está moviendo entre la gente y la única cosa que ustedes quieren hacer es danzar en el Espíritu y hablar en lenguas eso es todo lo que ustedes saben al respecto eso es todo la simiente ha sido plantada lo que necesitamos es el Evangelio completo plantado en un corazón completo con un poder completo para tener un absoluto completo ¿qué pasa? ¿pensaron alguna vez ustedes lo que hizo Israel allá en el desierto? ellos se casaron con esposas ellos criaron hijos y cultivaron cosechas y demás besaron a los bebés y sepultaron a los muertos y casaron a los jóvenes Dios los bendijo y prosperaron pero ellos todavía estaban fuera de la tierra prometida y así es como Pentecostés está hoy en día hace 40 años ustedes no hubieran pensado que ustedes su madre y padre hubieran tenido un ataque si ellos hubieran pensado que ustedes hubieran entrado en este tipo de condición ciertamente aquellos antiguos habían atado a ese absoluto y aferrado a esa palabra sin importar lo que era no había denominación presbíteros hombres de distrito u obispos que les fueran a decir algo al respecto ellos andaban en el espíritu e iban y hacían milagros y hacían cosas ellos tenían reuniones en la calle Azusa llevándose a cabo por todas partes reuniones en ramadas y bueno uno ya ni siquiera puede conseguir hombres en la esquina de la calle para testificar oh ven que tenemos la misma cosa que tuvo Israel miren ahí se levantó un hombre al fin del tiempo y comenzó a señalar después de 40 años hay toda una tierra llena de bendiciones allá y toda la porque la hora había llegado de que Dios iba a llevarlos al otro lado la hora ha llegado ahora que él quiere preparar a una iglesia voy a decir esto con una voz profética confío no estoy diciendo esto en el nombre del Señor pero yo creo que esto es verdad el rapto ustedes estarán hablando acerca del rapto cuando el rapto ya haya sucedido hace mucho tiempo si ustedes estarán diciendo bendito sea Dios el rapto viene ya habrá pasado que no dijo Jesús eso de Juan porque dicen los escribas que Juan primero o como es que dijo que es necesario que Elías venga él dijo él ya vino y ustedes no lo supieron pero hicieron exactamente lo que ustedes dijeron que harían un día vendrá un juicio sobre la tierra y cuando menos lo piensen van a encontrar a la gente aquí buscando el rapto y ellos ya se habrán ido desde hace mucho tiempo será en tal minoría él dijo como fue los días de Noé así será en la venida del Hijo del Hombre como fue en los días de Lot nosotros pensamos que este gran montón de carne de cañón aquí ceniza atómica se va a ir solo será si tiene la vida de Cristo en ella por cuanto Dios la levantará eso es correcto habrá un rapto ustedes piensan dos o tres personas aquí y una acá y en alguna otra parte alguien resultará desaparecido pensarán que huyeron de su casa ellos es mejor que tengan cuidado ellos pudieran haberse ido buscando un rapto y ya pasó miren eso no es contrario a la palabra no, no lo es él viene como un ladrón en la noche ven ellos se habrán ido antes que ustedes lo sepan Dios coloca su su gran poder ahí en la iglesia y no se requiere un grupo muy grande se requiere una minoría no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido ustedes que se están aferrando al absoluto eso es correcto con la confirmación de Dios obrando en ello así que bueno ustedes estamos viviendo en un tiempo tremendo y de eso se trata esa presión sobre la iglesia bueno ustedes quieren ver algo ustedes quieren ver algo pero ahora cómo puede Dios alguna vez cuidar de su palabra para vindicarla y la persona descreyendo esa palabra y no la recibirá en su corazón cómo puede el sol brillar sobre una semilla y traer la vida cuando no tiene nada de vida en ella tiene que ser una semilla germinada así que un credo es germinado para producir más miembros pero la palabra es germinada para producir santos producir creyentes eso es correcto Dios obra para poner por obra sus palabras Él Él la cuida para vindicarla sí señor ahora miren ciertamente la iglesia católica toma su ancla su estrella polar y para sus logros y es lo que el Papa dice es una infabilidad final para el romano de la iglesia católica lo protestante es un obispo a algún credo eso está en contra de nuestro credo ahora miren ciertamente la iglesia católica toma su ancla su estrella polar y para sus logros y es lo que el Papa dice es una infabilidad final para el romano de la iglesia católica lo protestante es un obispo a algún credo eso está en contra de nuestro credo y algunos de ellos están en contra de las diferentes cosas sus creencias denominacionales y demás ustedes saben me siento como Pablo dijo aquí estoy mirando una escritura en Hechos 20-24 Él dijo de ninguna cosa hago caso Amén ¿por qué? porque Él estaba anclado Él tenía un absoluto desde que me encontré con Él en el camino a Damasco si yo pudiera hablar con Pablo Él me hizo dar la media vuelta me encaminó por el camino correcto yo estaba fuera de la palabra Él me puso de nuevo en la palabra sí Señor escuchen yo me siento de esa manera también yo siento que cualquier hombre que ha nacido del Espíritu de Dios que ama a Dios y ama su palabra Dios tiene un propósito Dios tiene un propósito para darle la media vuelta a Pablo que nos dijo Él voy a mostrar su gloria Dios tenía un propósito cuando Él me salvó estoy determinado a hacer su voluntad no añadirle ni quitarle Apocalipsis 22-19 dice el que lo haga su parte será quitada del libro de la vida estoy determinado a nunca añadir una cosa de mi propia opinión a esa palabra estoy determinado a leerle exactamente de la manera en que está y pedirle a Dios que yo abriré mi corazón y la recibiré hazla obrar por medio de mí Señor para que otros puedan ver que llegue a ser sanada y algo real para que otros puedan ver sí Señor miren si Él es nuestro absoluto no puede haber otro absoluto ustedes no pueden tener decir bueno mi iglesia es mi absoluto mi credo es mi absoluto si Cristo es absoluto ustedes creen la palabra de Cristo no hay otra manera para hacerlo ustedes saben yo pienso acerca del tiempo en que Él me salvó yo les diré porque yo puedo pararme de la manera que me paro no para ser diferente yo he sido claro acerca de eso espero que lo hice pero yo cuando Cristo me salvó había millones de gente andando a tientas en el pecado cuando Él me salvó Él tenía un propósito al hacerlo Él tenía un propósito al salvarme Él solo vio un ignorante como yo y de alguna manera u otra cuando había muchos hombres inteligentes hombres más hábiles hombres que lo podían hacer yo aquí con ni siquiera una educación de séptimo grado cuando había hombres que estudiaron en la escuela y obtuvieron grados y doctores en divinidad y filosofía y demás pero cuando Cristo me salvó Él tenía un propósito al hacerlo o Él nunca me hubiera salvado escuchen hermanos los amo y ustedes saben eso pero estoy determinado en mi corazón que nunca me retractaré de esa palabra yo me quedaré ahí mismo ese es mi absoluto al cual he estado atado todos estos años miren Él tenía un propósito al hacerlo eso es correcto y yo me propongo ver que ese propósito se cumpla de quedarme con esa palabra no para ser diferente no para ser malo sino para ser honesto y sincero con Dios eso es correcto miren ustedes saben la muerte de Cristo tenía un absoluto en ella todos tenían temor de la muerte aún el gran profeta Job mucha de la gente tenía temor de la muerte un temor y los hombres siempre la temían pero cuando Cristo vino y tomó la muerte sobre Él Él llegó a ser un absoluto para aquellos que temían la muerte en Hebreos 2 14 15 Él tomó la forma de hombre para morir como un hombre para pagar la pena pero en la Pascua Él salió con las llaves de la muerte y del Hades Él lo había conquistado Él vino Él dijo no temáis yo soy el que estuvo muerto y vivo para siempre jamás y nuestro absoluto está sobre Él eso es correcto en Él y Él era la palabra perfecta de Dios Él era tan perfecto al grado que cuando Él habló su palabra creó detuvo a los vientos hizo hizo panes y pescado cocinado sólo por medio de su palabra ven no había impedimento Él era tan perfecto Él dijo que la palabra y Él eran uno Él era el amor de Dios en Juan 3 16 produjo un cuerpo no nacido según el sexo bajo la caída pero nació por un poder creativo de Dios que Dios mismo vivió en este cuerpo y proyectó su palabra y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo haciendo un absoluto para cualquier creyente y Él fue a su sepulcro con una carga de pecado sobre Él y pagó la pena y resucitó en la mañana de Pascua con las llaves de la muerte y del Hades es un absoluto para cualquier hombre que le teme a la muerte permítanme decir esto yo no sé cuántos mensajes más tengo que predicar antes de partir pero si usted es un creyente verdadero en Dios y ha nacido de nuevo no le tenga temor a la muerte es lo mejor que le podría pasar casi Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ciertamente es nunca le teman a la muerte según de Tessalonicenses somos arrebatados con nuestros amados para recibirlo a Él en el aire qué promesa qué absoluto es ese el creer en Cristo que mi corazón diga amén a toda palabra en su libro lo que Él dice yo lo creo también eso yo lo sé que el Espíritu Santo es mi brújula porque me guía a su absoluto ven su estrella polar a Él la estrella polar Él es mi absoluto mi sol mi poste mi estrella polar oh qué cosa Él es tan diferente a los demás que veo siempre hay algo que tira alguna cuerda que uno tiene que tirar pero en esto aquí uno no tira de nada la única cosa es traído sobre uno es el absoluto Cristo es nuestro absoluto miren cuán diferente es su palabra esa palabra ha sido desde la antigüedad el nuevo y el antiguo testamento coinciden el uno con el otro como una pieza de tabla encajando no hay nada fuera de orden muchos hombres escribieron ese libro esos 66 libros de la Biblia ellos lo escribieron en un espacio de cientos y cientos de años de separado uno no conociendo al otro y qué sucedió ustedes no pueden hacer que una palabra contradiga a la otra correcto esa es la razón he oído a personas decir la Biblia se contradice a sí misma yo practicaré cruzando a estos Estados Unidos por años sin parar y que los ministros recojan ofrendas y se las den toditas a ustedes y me muestran en donde la palabra de Dios se contradice a sí misma correcto lo he hecho esa oferta por años nadie la ha aceptado todavía no porque no se contradice es su propio pequeño cerebro de cacahuate que ustedes ustedes están tratando de hacerla que diga algo que no dice correcto no la palabra de Dios no se contradice a sí misma el es es miren las denominaciones se contradecirán la una a la otra ellas son como estas otras estrellas ven ustedes ellas andarán flotando todo el tiempo como el mundo ellas giran con el mundo y alrededor del mundo y el mundo gira y las saca todas fuera de orden pero nunca se aparta de la estrella polar de Dios su palabra a donde la brújula señala siempre es lo mismo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos ese es el absoluto ese es el lugar ustedes pueden mirar esto aquí hoy en día está aquí y mañana cree algo más al día siguiente ya terminó está en alguna otra parte de esa manera es es falto de carácter entrando y saliendo saliendo y saliendo entrando y entrando y así sucesivamente pero ustedes pongan su corazón y sacramente en la palabra de Dios y los cielos y la tierra pasarán pero eso nunca pasará ese es el absoluto ese es el fundamento sólido ese es ese es mi brújula mi vela ese es mi guía ese es mi luz es sobre ese absoluto de la palabra de Dios estoy atado a eso eternamente con él amén otros pueden hacer lo que quieran eso depende de ellos pero en cuanto a mí es este absoluto yo quiero ese como mi absoluto puede que se mueva y gire y demás pero no su palabra siempre permanecería igual él siempre permanece fiel a su palabra ahora háganlo su absoluto en los tiempos de mis problemas allá en el pasado cuando perdí a mi familia y mi vida casi me fue quitada mi niñita murió yo orando por ella y después que había estado en las calles día y noche predicando llorando y tratando de hacer lo que era correcto ustedes han oído la historia de mi vida muchos de ustedes la leyeron y que cosa llegó un punto al que yo yo vi a mi esposa morir allí y yo sosteniendo su mano yo mi velita se enfermó unas horas después de eso y yo me arrodillé allá y oré con todo lo que estaba en mí parecía como una sábana negra que fue bajada y rehusó contestar mi oración luego Satanás vino a mí y dijo ves tú tú solo tienes como 20 años de edad y aquí tú todo lo que has hecho y tú tú te has descuidado y tú has hecho todas estas cosas tú sacrificaste casi toda tu vida joven cuando tú deberías haber estado allá disfrutando un gran tiempo como el resto de los jóvenes y aquí tú te paraste en la esquina de la calle clamando llorando pasaste a veces cada noche en los hospitales hora tras hora y cuando se trató de tu propia sangre y carne él rehúsa oírte esa fue una ocasión en que fui tentado pero resulta que volví a recordar tengo un absoluto aunque él me matare yo en él confiaré a mí no me importa que venga o vaya el senador del estado de Indiana Sam Eisler él también vino él ha ido al tabernáculo él ya falleció hace como dos años un hombre fino y él solía él venía por la calle yo estaba yendo a orar allá en la tumba en donde mi esposa y bebé yacían fue inmediatamente después de la inundación del 37 yo tenía puestas un par de botas y yo iba caminando por la calle llorando el pequeño Billy mi hijo estaba casi a punto de morir también y los doctores ya habían dicho que casi ya no había nada que se podía hacer para él y él tenía algún tipo de disentería que ellos no podían detener una infección y yo estaba llorando orando y yo pensé bueno yo todavía estaba aferrándome a Dios yo iba por la calle llorando y yo pensé que iría allá y escucharía yo solía sentarme allá por la tarde junto a la tumba yo oía una palomita descender allí y empezar a cantar yo oía los pinos soplar y los los vientos a través de los los vientos a través de los pinos mejor dicho y sonaba como que ellos decían hay una tierra más allá del río que ellos llaman el dulce más allá sólo alcanzamos esta ribera por el decreto de la fe uno tras otro llegamos al portal para allí morar con los inmortales algún día ellos repicarán las campanas de oro para ti y para mí yo me paraba allí lloraba y miraba hacia arriba y yo le decía a mi esposa y a la bebé yo decía yo sé que ustedes no yacen aquí esto es sólo donde yo deposité los restos que yo sustituí mis brazos pero en alguna parte más allá del río ustedes están allí así que pero ven ustedes yo iba a ese lugar un día para sentarme junto a la tumba traía puestas un par de botas caminando por allí un viejo automóvil se acercó detrás de mí se detuvo era el señor Eisler el senador del estado él salió del automóvil de un salto se dio la vuelta y regresó me abrazó dijo Billy seguro que lo siento yo dije eso está bien hermano Eisler y él dijo yo no debería haberme detenido él vio que estaba llorando yo dije eso está bien señor Eisler y él dijo te voy a preguntar algo hijo yo dije muy bien adelante y pregúnteme él dijo yo te he visto pararte allá en ese púlpito al punto que pensé que morirías dijo te he visto ayunar al grado que estabas tan demacrado que yo sentía lástima por ti y dijo entrando y saliendo y entrando y saliendo día y noche él dijo y luego tu esposa y bebé ahí ves tú miras esas cosas él dijo ¿qué significa Cristo para ti ahora? yo dije tú el río de todo mi consuelo más que vida para mí ¿a quién tengo en la tierra aparte de ti? ¿o a quién en el cielo sino a ti? ven yo había encontrado a ese absoluto ese algo que me sostuvo cuando estaba la tormenta alguien me dijo a mí dijo Billy ¿guardaste tu religión durante el tiempo de tus problemas? yo dije no ella me guardó a mí ven eso es lo que era yo estaba atado a él en las horas cuando mi fuerza se había acabado y no había nada que yo podía hacer mi ancla se mantuvo firme allá detrás del velo de su palabra cuando a veces no lo entiendo a veces pienso ¿qué me hace hacer las cosas que yo hago? hay algo dentro de mí pulsándome no puedo evitar hacerlo hermano yo vine a Phoenix el otro día con una determinación que yo no reprendería otra vez a ninguna organización cuando me lo pensé una visión apareció ante mí la primera noche yo me vi dando la vuelta hacia el desierto algo me hizo volverme me mostró una iglesia grandísima vieja y fría dijo quédate ahí antes que tú vayas allá oh qué cosa hay algo que no puedo evitar hacer es un absoluto que está dentro de mí es más que mi vida para mí sí no lo puedo cambiar como no pudiera cambiar el color de mis ojos yo no lo pudiera hacer ahora por su gracia yo estoy atado a él aquel que dijo como él dijo en los días de Moisés yo soy Moisés ustedes saben él tenía un absoluto cuando él estaba allá él tenía toda la teología que un hombre pudiera tener y él se esforzó mucho él era un hombre militar él miró por las ventanas y por fe escuchen miren recuerden por fe Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto él tenía fe en lo que estaba haciendo él absolutamente lo creyó él sabía que él fue criado para ese propósito pero él fracasó él salió allá a criar ovejas y él fracasó pero un día allá en la parte de atrás del desierto él llegó a un absoluto él llegó a un lugar en donde él encontró algo que era real allí estaba una zarza ardiendo él no quiso tomar las hojas e ir allá al laboratorio para ver la razón por la que ellas no se consumían él solo se sentó junto a ella quítate tu calzado Moisés yo iré y le preguntaré a mi pastor que acerca de esto él no tenía tiempo para hacer eso él debía quitarse su calzado y cuando él oyó que allí allí estaba la palabra del Dios viviente que estaba en esa zarza yo soy el que soy yo recuerdo mi promesa que le hice a Abraham yo recuerdo mi pacto y he descendido para librarlos ahora entonces él tuvo un absoluto él estuvo atado a eso mientras él vivió y se lo llevó al cielo él estaba atado a ese absoluto no importaba lo que cualquiera de los teólogos dijera él no necesitaba a nadie que se lo explicara él lo sabía él se había encontrado con Dios y la voz esa gran columna de fuego que lo vio por el desierto y directamente a la tierra prometida esa columna de fuego allí tenía una voz en ella y esa voz era la voz de Dios que le indicó la palabra amén espero que no estén dormidos ahora fíjense esa columna de fuego habló la palabra y la bendicó para mostrar que citaba la escritura yo soy el Dios que le hizo la promesa a Abraham yo soy ese eso es lo que pasa con Israel eso es lo que pasa allá yo recuerdo mi promesa y he descendido para ver que se lleve a cabo Dios solo usa al hombre para obrar él no usa organizaciones él no usa maquinaria él lo pudiera haber hecho pero él escogió a un hombre eso es correcto él pudiera escoger las estrellas el viento o cualquier cosa para predicar el evangelio pero él escogió al hombre él no cambia él siempre es el mismo él escogió la sangre para la salvación la educación o nada más alguna vez tomara su lugar la sangre es la manera apropiada de Dios para la salvación eso es verdad y miren yo quiero que se fiquen él no puede cambiar cuando él le habló a Moisés él dijo Moisés yo te estoy enviando allá pero antes que vayas yo quiero probarte que yo soy Dios dijo ¿qué tienes ahí en tu mano? dijo una vara dijo échala en tierra y se convirtió en una culebra él le volvió a levantar se volvió vara oh cuando Moisés llegó al punto en donde los imitadores se levantaron tratando de imitar cuando él echó su vara en tierra y dijo aquí faraón te mostraré lo que Dios me dijo quisiera echaré esta vara en tierra y observar a convertirse en una culebra así fue faraón dijo yo también tengo esos hombres mi denominación puede producir eso así que ellos vinieron y se consiguieron algunos imitadores ¿qué hizo Moisés? él se quedó ahí mismo ¿por qué? él se había encontrado con Dios él sabía que será Dios él había hecho su parte entonces es el tiempo de Dios para obrar él se quedó ahí mismo la Biblia dice que la misma cosa se repetiría en los posteros días como Hannes y Jambes resistieron a Moisés es verdad ¿ven? pero él se quedó parado allí y luego él vio la mano de Dios descender y esa culebra se devoró el resto de ellas ¿alguna vez se han fijado lo que pasó con aquellas varas? estaban en el viente de esta sola vara Moisés llevó a los hijos de Israel por el desierto con esa misma vara con todas esas culebras dentro de ellas supongo ¿por qué? ¿saben por qué? cuando Moisés se encontró con esta zarza ardiendo ustedes saben y esa zarza ardiendo afirmó probó ser Dios esa luz esa columna de fuego eso probó ser Dios y yo creo que Dios entró en Moisés porque obsérvenlo en su poder creativo Moisés resplandeció entonces con el fuego ustedes saben a dónde voy ahora ¿que no? sin duda como en Pentecostés fíjense Moisés tenía el fuego el fuego estaba en Moisés porque cualquier cosa que Moisés decía no era Moisés era Dios hablando y él hizo su señal porque la columna de fuego dejó la zarza y vino sobre Moisés amén oh hermano ¿ven lo que quiero decir? ese mismo Jesús que ascendió regresó otra vez en el día de Pentecostés en la forma del Espíritu Santo y fuego debería estar sobre la gente haciendo la misma cosa que él hizo porque él dijo que lo haría ¿en dónde nos encontramos? ¿ven lo que quiero decir? Moisés el fuego estaba en Moisés dejó la zarza vino sobre Moisés tratamos de poner el fuego en el horno eso es casi todo lo que tenemos lo que necesitamos es el fuego del Espíritu Santo esa misma columna de fuego que guió a Israel seguro oh ustedes dicen mire hermano yo tendría cuidado con eso miren esperen un momento cuando Pablo el gran teólogo que tenía mucha experiencia pero el camino a Damasco y él fue derribado él miró hacia arriba y allí estaba esa columna de fuego él sabía que eso era Dios él la había visto vindicada en la Biblia que era Dios y él lo llamó a el Señor dijo Señor ¿quién eres? ¿qué puedo hacer? él dijo yo soy Jesús eso lo concluyó Pablo tenía un absoluto él sabía que el Dios del Antiguo Testamento era Jesucristo del Nuevo allí estaba el anclado y nada debería moverlo seguro él tenía la vindicación ¿por qué? la misma columna de fuego que sacó a su pueblo de Egipto y lo metió en Israel en Palestina esa misma columna de fuego estaba allí afirmando ser Jesucristo entonces él supo en dónde se encontraba luego él estaba listo tan pronto como él fue sanado y lleno del Espíritu Santo él estaba listo para ir pero él tenía un absoluto se quedó con él ante Agripa y todos los grandes hombres de aquellos días y mujeres él se paró allí defendiendo la palabra porque él sabía que la palabra era Dios ¿quién escribió el libro de Bezos? Pablo seguro él fue inspirado para hacerlo pero ¿por qué? esa columna de fuego que se encontró con él estaba en él por esa razón él podía escribir por esa razón Moisés escribió los primeros cuatro libros de la Biblia debido a esa columna de fuego ¿cómo hubiera él sabido cómo comenzó la creación? ¿cómo hubiera él sabido alguna vez acerca de los otros? porque esa misma columna de fuego que estaba en él que estaba en la zarza salió de la zarza y estaba sobre él y fue vindicada y se comprobó que sí era y ellos querían comenzar una organización en contra de ella pero no funcionó falló Moisés tenía ese absoluto Pablo tenía el mismo absoluto la misma columna de fuego el mismo Espíritu Santo el mismo Dios no el que fue o el que será sino el yo soy ajá tiempo presente siempre Josué tenía un absoluto eso es cuando él se encontró con el príncipe el príncipe del ejército de Israel y él dijo que marchara alrededor de los muros todos estaban fortificados adentro oh hombre hablan de algo difícil para entrar difícil de tener allí un avivamiento porque nadie le permitía entrar todos le cerraron la entrada a él pero él se encontró con el príncipe él le dijo que hiciera solo ponte toda la armadura de Dios y sigue marchando amén los muros caerán y cuando el pueblo gritó y las trompetas sonaron ese fue su absoluto entonces él entró directamente para su campaña directamente dentro de Jericó seguro él tenía un absoluto la palabra del del príncipe Juan cuando era un joven él sabía que tenía que ser entrenado él iba él iba a tener que introducir al mesías él era él nunca supo quien era él él estaba en alguna parte y Juan sabía que él no solo podía tomar la experiencia de un seminario él tenía que tener un absoluto él tenía que tener algo que fuera absolutamente la verdad miren hermanos yo quiero preguntarles algo ministros no para ser diferente no para ser malo sino para ser honesto que no creen que este es un día en todo este caos en el que estamos viviendo que tenemos que estar tenemos que estar seguros de esta cosa hay demasiadas diferencias y Juan sabía que él tenía que estar absolutamente seguro así que nunca fue a la escuela de su padre no hay nada que diga que él regresó a aprender para ser un sacerdote pero él se fue al desierto y estuvo en el desierto hasta que llegó su llamado entonces él vino y las multitudes estaban allí él estaba tan seguro que el Mesías estaría en su día porque él era el que fue ordenado para introducir a este Mesías porque Malaquías 3 lo dijo así yo envío mi mensajero delante de mi faz y él preparará el camino Juan sabía en dónde estaba parado no importaba cuántos sacerdotes diría nos quiere decir que el tiempo que el continuo sacrificio que tenemos aquí será quitado él dijo vendrá un tiempo cuando el Cordero de Dios vendrá que quitará el sacrificio parado en el lodo con barba en todo su rostro tanto que ustedes lo despacharían de sus casas hoy en día ahí estaba ven Dios no está en lo clásico ni en el glamour como nosotros tratamos de colocarlo nosotros el pueblo pentecostal Dios está en humildad allí estaba él parado obsérvenlo y él estaba introduciendo él él dijo él estaba tan seguro que él estaba allí él dijo hay uno que está entre vosotros que ni siquiera conocéis oh qué cosa qué reprensión hay uno entre vosotros ahora mismo al que vosotros no conocéis me pregunto si sonaría sacrílego si yo lo imitara por un momento tal vez sea mejor que no uno entre vosotros al que ustedes no conocéis ustedes afirman conocerle pero ustedes no lo conocéis Golgotha ellos mataron al mismísimo Dios al que afirmaron que le estaban sirviendo ellos no lo conocieron Juan dijo hay uno entre vosotros y no le conocéis y un día él miró por ahí y él absolutamente vio una paloma descender del cielo y una voz nadie más la vio nadie más la oyó pero él la vio y era un absoluto no el profesor Jones o alguien más era sobre quien vea descender el espíritu y que permanece él es el que bautizará con el espíritu santo y fuego esa es la vindicación divina de Dios haciéndola que se cumpla era un absoluto no había pregunta en la mente de Juan ahí estaba exactamente lo que Dios dijo que acontecería ahí estaba así que esa paloma sobre ese hombre ordinario era era el absoluto de Juan él sabía que era la verdad ahora voy a terminar diciendo estas pocas palabras que no creen que necesitamos un absoluto que no piensan que necesitamos algo que es real seguro necesitamos algo ese algo que ustedes puedan decir esto es todo ponen sus manos sobre eso esto es todo podemos ver como lo vamos a hacer todos dicen esto es todo esto es todo pero eso tiene que ser escritural un absoluto permítame solo darles un poco de algo personal antes que termine hermano hermana cuando yo hice mi elección si quería permanecer con la iglesia bautista o no ok es tan buena como cualquiera cualquiera de ellas para mí solo un grupo de hombres reunidos lo cual está bien pero cuando llegó el momento que ellos tuvieron que decirme que tenía que comprometer la palabra miren eso yo no estoy hecho de esa manera no ven la palabra es primero ven bueno dijeron ellos si usted no hace eso ya no puede pertenecer a la iglesia bautista yo dije no lo haré no fue la iglesia bautista la que me salvó fue Jesucristo ven el que me salvó él es lo final para mí él es mi sostén él es mi absoluto él es mi postre de amarre ahí me paro miren si yo tengo la cosa incorrecta entonces Dios nunca la confirmará pero si ustedes tienen la cosa correcta Dios está obligado a confirmarla ahí lo tienen y eso es la prueba de ello ven si está correcto Dios está obligado a probar que está correcto si está mal él no tendrá nada que ver con ello así que yo recuerdo después de mi primer avivamiento yo estaba allá en el río bautizando yo tomé a la persona número 17 mi esposa una muchachita parada en la ribera en aquel tiempo yo ni siquiera me había casado con mi primera esposa que falleció y ella estaba allí en la ribera y todos ellos estaban parados allí cientos y cientos de personas sí cuatro o cinco mil quizás más de arriba abajo por la ribera del río una tarde muy calurosa de junio yo entré al agua y tomé un candidato como la persona número 17 para bautizarlo yo tenía como 500 después de mi avivamiento para ser bautizados y entré al agua con esta persona comencé a levantar mi mano yo dije padre celestial mientras yo y como en ese momento algo me estremeció yo pensé ¿en dónde está? yo miré alrededor todos tenían sus rostros inclinados o tan lejos como yo podía ver muy allá atrás en la ribera había automóviles y gente toda testada contra las paredes y cosas yo miré otra vez oí una voz decir mira hacia arriba y tenía temor de mirar hacia arriba yo solo era un joven tenemos la fotografía de ello yo dije padre algo dijo mira hacia arriba yo bajé mi mano este joven que yo iba a bautizar me miró el rostro y él dijo bueno hermano Bill yo dije ¿oíste eso? él dijo no dije padre celestial él dijo mira hacia arriba yo miré hacia arriba así y descendiendo de los cielos venía una columna de luz girando una voz proviniendo de ella rugiendo descendiendo dijo como Juan el bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Jesucristo así también tú eres enviado oh Dios me quedé mirando esa luz yo la había visto siendo un muchachito traté de decirle a la gente ellos dijeron tú estás mal de la mente pero la investigación científica el difunto George J. Lacey cuando él la examinó cuando tomaron la fotografía de ella ahí estaba igualmente se mostró en la fotografía la prueba científica prueba que está correcto para mí nunca me ha dicho una sola cosa que no esté exactamente en esta escritura cuando yo vi ese fuego y lo oí y vi a todos gritando desmayándose y cayéndose mirando allí y señalando esa luz el periódico el periódico de Louisville publicó un gran artículo salió en la prensa asociada por todo el Canadá por todas partes luz mística aparece sobre un ministro bautista local mística difícil de entender cuántas veces la han tomado prácticamente toda persona aquí supongo la tiene en su hogar está allá en Washington DC con derecho de autor como el único ser sobrenatural que haya sido alguna vez fotografiado científicamente fotografiado ¿qué fue eso? esa misma luz esa misma voz habló dijo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos es la misma voz para mí es la misma columna de fuego que estaba allá en el pasado por cuanto está haciendo las mismas obras Jesús dijo salí de Dios y voy a Dios un poco y el mundo no me verá más él vino él dijo cuando él estuvo aquí en la tierra en la fiesta él dijo yo soy el que soy ustedes dicen bueno tú no tienes más de 50 años pero tú dijiste tú dices que has visto Abraham él dijo antes que Abraham fuese yo soy allí estaba él que era eso esa luz ese fuego ese Dios ese espíritu Dios es un fuego ardiente él es una luz y allí estaba en manifestado en Jesucristo regresó cuando Jesús resucitó del sepulcro pero en el día que él se encontró con Pablo en camino a Damasco él se había vuelto a Dios otra vez porque él dijo yo soy Jesús a quien tú persigues hermanos no estén dormidos que no ven que ese mismo Dios está entre nosotros ahora mismo probamos el mismo que Jesucristo ese mismo ayer hoy y por los siglos ese es mi absoluto él nunca me ha dicho una sola cosa si él me dijera una sola cosa que fuera contraria a esta escritura todavía yo no he tenido a nadie que se ponga delante de mí y lo refute un hombre dijo que lo iba a hacer en una ocasión y no lo hizo él no vino él tenía mejor sentido común que lo que yo pensé que él tenía él seguía mejor que hacer eso ustedes saben el hombre que se levantó una vez en una reunión para hacerlo se quedó paralizado ellos lo sacaron cargando yo nunca he tenido que preocuparme de ninguna cosa porque yo creo que mi absoluto es la palabra de Dios se manifiesta sobre esto pondré mi alma y cuerpo porque él nunca me ha dicho una sola cosa que no fuera absolutamente escritural él nunca me ha dicho una sola cosa a mí ante alguno de ustedes yo los conjuro a cualquiera de ustedes les ha dicho él algo a ustedes alguna vez en el nombre del señor que no haya sucedido así es exactamente que es sobre esta roca sobre esta palabra ese es de quien yo obtengo la revelación es de parte de él quien la revela yo no soy educado no trato de estudiar no trato de saberlo yo solo lo hago según él me dice entonces cuando él me muestra yo miro aquí y ahí está yo ni siquiera lo veo y aquí está y se manifiesta a sí mismo ese es mi absoluto me ha guardado por todos estos años hermanos me ha ayudado cuando no tenía otra manera para ser ayudado yo quiero morir junto a ella cuando llegue el tiempo de morir espero que como Moisés vea esa piedra estando allá a lo lejos quiero pisar en ella y tener portaféretros que me lleven hasta entonces yo voy a vivir fiel a esa palabra con la ayuda de Dios por cuanto ese es mi absoluto sin malicia hacia nadie con amor y gracia para todos si eso no es correcto Dios pudiera matarme estando parado aquí en este púlpito no tengo malicia contra nadie yo los amo a todos y que no saben leyeron ustedes alguna vez primera de Juan 4 17 que uno tiene que tener una corrección como esa para que sea amor genuino en el tiempo del juicio no es para ser diferente es amor el amor es estricto y el amor disciplina un hombre que le permitiría a su esposa salir y andar de juerga toda la noche con algún borracho llegar a la mañana siguiente y decir si cariño espero que tuviste un buen tiempo usted sería una pobre excusa de hombre cualquier hombre que le permitiría a su esposa salir allá y usar pantaloncitos cortos y estos trajecitos de baño bikinis o lo que sea eso acostarse allá entre estas personas yo tengo pequeñas esperanzas de que usted aún sea un hombre eso es correcto un hombre no es medido por cuan grandes sean sus bíceps de cuan grandes músculos es él él es medido por su carácter eso es exactamente correcto y el carácter proviene de la palabra de Dios y solo eso y cualquier predicador que afirma ser un predicador que niegue esa palabra allí hay poco carácter de Dios para mí amén quizás hay algunas esperanzas si él escuchara un rato si miren yo no quiero ser crítico con ustedes los amo y digo eso en serio pero ese es mi absoluto hermanos esta palabra si dice el Señor y ustedes saben que eso es verdad yo estaba buscando al hermano Carson para ver si él estaba sentado aquí todavía supongo que él ya se fue sí él estaba hablando aquí hace un rato él estaba allí en Chicago cuando ese grupo de la gran asociación ministerial de Chicago pues dos o tres días me iban a meter allí y reprenderme sí en algunas cosas de las cuales yo estaba enseñando sobre esto y acerca de estas cosas y tres noches antes que sucediera el Espíritu Santo me despertó y dijo ve allá y párate junto a esa ventana yo fui y ahí estaba un rayo destellando él dijo ellos tienen preparada una trampa para ti pero no falles en ir yo estaré contigo yo tomé al hermano Carson al hermano Tommy Hicks todos ustedes lo conocen tenemos la cinta de ello aquí mismo y ellos querían que yo fuera a la mañana siguiente para desayunar con ellos yo fui allá al town en country y nos sentamos allí pensé que solo investigaría a Tommy él es un buen amigo mío un hermano precioso yo dije Tommy tengo que encontrarme con esos ministros yo dije tú eres un doctor en divinidad mi pequeña manera ignorante de hablar dije yo yo no pudiera encontrarme con esos hombres ¿no harías tú eso por mí? yo te echo muchos favores dijo oh yo no lo pudiera hacer hermano Brandon y el hermano Carson ellos se miraron el uno al otro yo dije que es ustedes que me están ocultando eso yo sé por qué no quieren hacerlo yo dije escuchen es por causa que esa asociación tiene algo sobre lo cual ellos me van a interrogar y parecía que ambos casi podían caerse al piso y cuando lo hicieron yo dije ciertamente así es pero permítanme decirle hermano Hank él está aquí sentado en alguna parte ahora él está por aquí y así que él está aquí sentado yo dije hermano Hank ustedes permítanle a él testificar y así que acabamos de hablar acerca de eso hace un rato ahí adentro yo dije hermano Hank escuchen usted tiene ese local del hotel alquilado que no pero así dice el señor ellos se lo van a negar él dijo hermano Branham ya di el depósito a mí no me interesa que ha dado usted usted no lo va a conseguir iremos a un lugar ese tiene un local verde y este es uno café y el doctor Meade se va a sentar aquí y fulano de tal y exactamente donde estarán sentados y yo dije no quiero que me trate de defender solo interrúzcame a la audiencia y permítame hacer el resto él dijo y esa mañana cuando llegó allí todo hombre sentado exactamente ellos cancelaron el lugar y él tuvo que conseguir el lugar del town en country allá para conseguir el lugar y un local café exactamente allí estaba sentado el doctor Meade y todo el resto de ellos sin embargo el lugar que ellos yo miré hacia él y el hermano Tommy Hicks me miró él 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 dijo hermano Branham por poco me desmayo y él dijo yo dije no te preocupes y así que el hermano Carson se levantó dijo miren yo sé que muchos de ustedes hombres van a estar en desacuerdo con el hermano Branham y demás pero dijo hay una cosa él no tiene temor de pararse aquí y dijo miren le entregaré el lugar a él yo dije miren cada uno de ustedes aquí está lo que ustedes tienen en contra de mí y yo mencioné cuatro o cinco cosas diferentes yo dije yo quiero que algún hombre coja su biblia y venga aquí se pare junto a mí y lo refute claro y si ustedes no lo pueden hacer entonces déjenme en paz ajá eso es correcto sí señor sí señor ajá eso es correcto yo estaba allá en Bombay India sobre eso mismo cuando un hombre ciego estaba allí parado esos magos y todos los demás sentados allí y ellos los hombres santos y los maometanos y los budistas todos yo ya había visto la visión que este hombre iba a recibir su vista yo dije que uno de ustedes allá suba aquí y le dé su vista yo fui invitado hoy por 17 religiones diferentes y cada uno de ustedes negando a Jesucristo yo dije si su religión es tan grande venga dele a este hombre su vista que dirán ustedes él era un adorador del sol como el Espíritu Santo pero ellos pensaron que era telepatía ven ustedes y que yo estaba leyendo sus mentes yo dije pues seguramente el Dios de la creación si un hombre quiere hacerlo correcto seguramente que el Dios de la creación lo regresará a su estado correcto yo no hubiera dicho eso por nada si uno hubiera visto eso suceder en una visión pero yo supe entonces ven uno no quiere tomar algo que se imagina uno quiere estar segurísimo que está correcto entonces no le importa que viene o va él está allí con uno y así que ¿qué importa? allí ustedes saben lo que sucedió y el hombre ciego recibió su vista hace como dos o tres meses yo estaba en el cuarto yo oí una voz hablando en la esquina traté de despertar a mi esposa para que la viera allí allí estaba apareciendo enfrente era una cosa horrorosa junto a la cama acusándome después que él me dijo yo había visto una mamma enorme deslizándose esa es una serpiente africana y ella estaba tratando de matar a la gente e iba tras mi hermano y yo grité a voz en cuello oh Dios ¿qué puedo hacer? él dijo se te ha dado el poder para atarla dijo ten ánimo yo le hablé y su cola se elevó en el aire y dio vueltas y simplemente como la agarradera de esta jarra aquí y se estranguló ella misma hasta morir un humo azul salió de ella a la mañana siguiente cuando desperté yo estaba allí acostado yo dije es mejor que me levante y lleve a los niños a la escuela yo miré hacia allá y ahí estaba esta cosa de apariencia horrorosa parecía ser como Ali Oop en las historietas cómicas del periódico con cuernos enormes saliéndole ella iba sonando como una gallina cacaraqueando o cantando como cuando van saliendo del establo yo la miré yo dije me da cariño y ella no se despertó yo pensé si eso la haría morirse de miedo yo esperé allí solo un minuto y me quedé parado y observé la gente habla acerca de los diablos y ni siquiera sabe lo que son a veces eso es correcto pero ustedes se topan directamente con ellos todos los días quizás pero ustedes si se toparán fíjense y después de un rato él me estaba acusando dijo tú no tienes poder para con Dios tú solo eres un fanfarrón tú no tienes poder yo dije Satanás tú me eres una ofensa apártate de mí en el nombre de Jesucristo y él se fue yo me quedé allí un ratito en la cama comencé a levantarme yo sentí un verdadero sentir dulce venido sobre mí yo pensé me pregunto si el epílido santo ahora está cerca y allá en la esquina yo me ayude aquí está mi Biblia sobre mi corazón la voz más dulce que yo haya oído en mi vida dijo no temas ir a cualquier parte y no temas hacer cualquier cosa porque la presencia infalible de Jesucristo que nunca falle está contigo donde quiera que vayas eso lo concluyó para mí que ellos se pongan furiosos yo tengo un absoluto mi ancla se mantiene firme allá porque es la palabra del Dios viviente amén si ¿te creen? inclinemos nuestros rostros solo un momento si ustedes no tienen ese absoluto ahora recibanlo si a ustedes les gustaría tener ese absoluto esa seguridad en su corazón del Espíritu Santo levanten su mano digan yo quiero algo que acentuará la palabra de Dios y pueda ver la palabra de Dios hecha manifiesta amén Dios los bendiga están por todo el edificio gracias solo les estoy diciendo la verdad amigo que no se les pase por alto no estoy reclamando no soy nada soy su hermano no se fijen en el mensajero ustedes fíjense en el mensaje no se fijen en el mensajero Dios se los quitará a ustedes Él no compartirá su gloria con nadie eso es correcto no se fijen en el mensajero fíjense en el mensaje si un hombre corriera aquí él pudiera ser negro, amarillo, café andrajoso si él tiene un cheque para ustedes de un millón de dólares a ustedes no les importaría de qué color era él o cómo estuviera el vestido es el mensaje que tiene para ustedes miren no se fijen en mi gramática y las cosas solo recuerden que les estoy diciendo acerca de Jesucristo que está aquí ahora ustedes crean con todo su corazón no fallen en creerle estoy observando ahora para ver que me va a decir él solo mantenga sus rostros inclinados y comiencen a orar solo tengan fe no duden ahora bien Padre Celestial está todo en tus manos pido Padre Celestial ahora mismo que hombres y mujeres aquí puedan darse cuenta de que esta no es una cosa fácil para hacer siendo un mortal y vivo entre los hombres viviendo con la gente yo pido Padre Celestial que ellos entiendan esto y que sepan que tu siervo está tratando de hablar desde ti y yo me he dado cuenta de que tu cumples tu palabra Señor yo me he dado cuenta de que es verdad yo me he dado cuenta de que tú y tu palabra son lo mismo y tú me has traído con seguridad hasta aquí Padre si ese ángel que la gente ha visto y han visto su luz está en una columna de fuego Señor con todo mi corazón yo creo que es nuestro Señor Jesús creo que es su Espíritu el Espíritu Santo que todos nosotros adoramos y en quien creemos Dios que no fallemos en reconocerlo ahora y que entendamos y regresemos y que la iglesia se limpie que toda denominación Padre yo no pido que tú dividas esas denominaciones pero pido que el Espíritu Santo entre en esas denominaciones y ellas serán verán las cosas diferentemente que todas lleguen a ser una una hermandad concédelo te agradezco por su fina cooperación Señor si no hubiera sido tú en esto no hubiera habido nadie que me permitiera entrar pero tú tú me diste favor con estos ministros pido que los bendiga Señor pido por ellos especialmente por cada uno pido por el hermano Williams Señor dar el deseo de su corazón pido que tú le ayudes a él a él y a la hermana Williams y sus deseos el hermano Shakarian la hermana Shakarian todos estos ejecutivos aquí de este gran grupo de laicos que tú has llamado a salir en estos últimos días para llevar un mensaje para unir a los hermanos Señor que ellos nunca lleguen a ser una denominación que ellos permanezcan libres de todas esas cosas y abran sus brazos y acepten a todos los hermanos que han nacido del Espíritu concédelo bendice a todos los grupos bendice a los unitarios y los y los todos los grupitos diferentes Señor que tienen sus diferentes ideas los los trinitarios y los que creen que Dios es dos y Dios es tres y Dios es o cualquier cosa que ellos crean Dios permíteles saber que hay un solo Dios verdadero Jesucristo es su hijo y concédelo Señor que ellos puedan entender estas cosas que no tenemos cuatro o cinco dioses tenemos un Dios en tres oficios el mismo Dios en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que ellos que la revelación les amanezca hoy Señor que estas disputas paran de llevarse a cabo y que los hombres y las mujeres puedan asociarse unidos y sean uno en Cristo porque la hora ya es demasiado tarde para estos argumentos y pequeñas cosas yo creo en ti y yo creo Padre que todos los que tú predestinaste para venir a vida oirán tu voz y vendrán mis ovejas oyen mi voz y yo creo que tú lo concederás Señor bendícelos ahora hay muchas manos aquí quizás doscientas manos se levantaron que querían recibirte como su Salvador y querían recibirte como como su 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 absoluto algo sobre lo cual ellos puedan poner su fe para que su mismo corazón acentúe toda palabra y la haga que sea manifiesta con sed de lo Padre en el nombre de Jesucristo lo pido miren mientras ustedes están aquí juntos y en este grupito quiero que estén orando y yo nunca he hecho esto pero me siento dirigido a hacerlo solo manténganse en oración y cuántos de ustedes aquí me conocen y ustedes están enfermos o tienen una necesidad para ustedes mismos o alguien más levanten sus manos que me conocen y saben que yo los conozco levanten sus manos por todas partes ven simplemente parece que es todo alrededor ahora bajen sus manos ahora los que saben que no me conocen y yo no los conozco levanten sus manos aún así por todas partes no hay manera de distinguirlos ahora quiero que oren oren sinceramente no duden ahora solo oren y permitamos que el Espíritu Santo miren si yo he hablado estas cosas ahora usted sabe muy bien que es totalmente imposible para que yo conozca quienes son ustedes que son ustedes o lo que sea al respecto que está mal con ustedes pero que sucede que no prometió Jesús esta misma cosa en el último día que no dijo allí cuando el dijo como fue en los días de Sodoma cuando Dios fue manifestado en carne ese hombre llegó allí solo un hombre comiendo carne de una vaca o un becerro bebiendo leche y pan y él dijo ¿en dónde está Sara? dijo está en la tienda detrás de ti y él dijo lo que iba a hacer dijo te voy a visitar Abraham lo llamó Elohim Señor Dios y él dijo Sara se rió entre sí y él dijo ¿por qué se rió Sara? con su espalda hacia la tienda Jesús dijo como fue ven ustedes ahí estaba la iglesia natural la iglesia natural que era Lot y su grupo ellos tenían un moderno Billy Graham que fue allá y demás y un Oral Roberts y ellos llamándolos a salir ellos hicieron un milagro al punto de herirlos con ceguera ellos predicaron el evangelio y ahí estaban los sodomitas siempre hay tres grupos de personas los sodomitas ustedes ven lo que ellos hicieron pero el elegido el pentecostal así llamado ese era Abraham que ya estaba fuera de Egipto ya fuera de Sodoma asentados allá en las tierras en las tierras pobres ven qué tipo de mensajes recibieron ellos ahora observen hoy ¿cuándo hubo alguna vez un tiempo? díganme cuando alguna vez fue allá a Sodoma recuerden ese fue Abraham A-B-E-R-H-A-M o A-B-R-A-H-A-M mejor dicho ¿cuándo hubo un mensajero que alguna vez haya ido a las iglesias denominacionales con un hombre que termine su nombre en H-A-M G-R-A-H-A-M que acerca del grupo pentecostal nunca ha sido conocido en la historia acabo de repasarla recientemente verificando los nombres usted dice los nombres no significa nada entonces ¿por qué a Saulo se le cambió su nombre a Pablo? ¿por qué de Simón a Pedro? ¿por qué de Jacob a Israel? ciertamente que sí tengan fe en Dios no pasen por alto la cosa que Dios está tratando de darles ahora oren digan Señor Jesús ten misericordia si no me equivoco mientras tienen sus rostros inclinados estoy mirando aquí yo creo que esa es la hermana Carl Williams sentada acá a mi derecha ¿es correcto eso señora Williams? yo acá hermana Carl Williams parecía que era ella sentada allá a mi derecha no estaba seguro ¿lo expresé claro? supongo que no era estoy tratando de ver a alguien que yo conozco miro alrededor veo al hermano y a la hermana Dausch sentados aquí pero ellos son de la iglesia ¿es esa la señora O'Lowe aquí a mi izquierda? esos son los que yo pensaba que ustedes eran parados allí señora O'Lowe yo la conozco usted es alguien que yo conozco yo quiero preguntarle algo míreme directamente ¿cree usted que yo soy el siervo de Dios? ¿cree que estas cosas que yo enseño son la verdad? mire señora O'Lowe yo no le he hablado a usted de lo que yo sepa por más de un año desde que estuve aquí anteriormente no creo que la saludé el otro día en el restaurante míreme aquí pero usted tiene una carga en su corazón no tanto por usted pero por alguien más esa es una mujer joven es su nuera ¿cree que Dios me puede decir que le pasa a esa nuera? ella como que tiene un problema de sinusitis y también se ha puesto nerviosa muy, muy nerviosa muy bien no, no se preocupe la va a dejar ella lo sintió en ese momento sentada aquí sí, la va a dejar solo tengan fe ¿creen? aquí está una señora sentada justo delante de mí aquí completamente una desconocida pero que no pueden ver esa luz suspendida sobre ella ella está sufriendo con una debilidad en su cuerpo ella ella no es de aquí ella es de California yo soy completamente desconocido para la mujer pero sabe que le estoy hablando a ella ahora ¿ven esa luz suspendida sobre ella? yo soy yo no la conozco nunca la he visto pero su nombre es la señora Elliot si usted cree con todo su corazón váyase a casa sea sana ¿lo cree? muy bien mire si soy un desconocido y todo indique con su mano también así ven levante su mano y crea con todo su corazón vean si eso está bien tenga fe aquí está sentada una señora delante de ella y justo al lado debe ser su esposo ella está sentada allí también y ella tiene un problema con sus músculos ellos tienen contracciones eso es correcto sí señora señora Darwish si lo cree con todo su corazón ¿cree usted? ahí lo tienen yo no la conozco nunca supe su nombre o nada al respecto pero eso es verdad ¿que no? y usted estaba allí sentada diciendo señor que sea yo ven si eso es correcto indique con su mano de un lado al otro así indique con su mano si eso es correcto muy bien ahí lo tienen yo nunca la he visto ella en mi vida el padre celestial sabe que esas cosas son verdad eso es correcto ¿qué es eso? es Jesucristo ¿qué está haciendo? eso es exactamente lo que dijo que haría en los posteros días miren si eso está correcto y Dios lo está realizando mostrando que sí está correcto entonces la palabra que estoy predicando está correcta porque es el mismo Dios cumpliendo su palabra crean en el Señor vuélvanse de sus maneras tibias apártense de estas cosas que los están atrayendo como Hollywood estas cosas atrayéndolos como el resto de las iglesias regresen a Dios y obtengan un absoluto que mantendrá firme el ancla de su corazón ¿a cuánto les gustaría tener esa experiencia con Cristo? pónganse de pie aquí mismo en su presencia en donde ustedes saben que Él está aquí Dios los bendiga Dios los bendiga miren eso está bien miren eso es maravilloso oh qué cosa yo no sé qué decir si todos aquí aceptarán ese mensaje que Jesucristo está aquí con nosotros un poco y el mundo los incrédulos no me verán más pero vosotros me veréis yo estaré con vosotros aún en vosotros la obra que yo hago vosotros también Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos ¿es correcto eso? bueno ustedes lo ven a Él obrando exactamente lo que Él prometió miren Él está aquí lo único que ustedes tienen que hacer es sólo no sólo póstrense y digan Señor Jesús ahora yo me propongo en mi corazón desde esta hora en adelante que soy tuyo y tú eres mío y yo quiero esta experiencia en mi corazón que yo pueda hablar tu palabra tu palabra vivirá y lo que yo pida creo que será hecho ¿lo quieren? entonces levantemos nuestras manos a Dios y oren todos nosotros ahora todos y luego yo quiero que ustedes levanten una mano y pongan una mano sobre alguien enseguida de ustedes correcto eso es correcto hombres de negocios yo los bendiga siempre sea con ustedes yo los bendiga siempre 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 entonces 이렇게 yo los bendiga siempre yo los bendiga siempre Gracias. 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 Gracias.